¡Suscríbete! 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 Yendo emocionados por una nueva victoria Por ahí también mencionarle al público Que esta panorámica del estadio Banorte Muy bonita hacia el Cerro de la Silla La veíamos ahí al principio Y disfrutar, ¿no? Disfrutar de lo que nos tienen preparado estos dos Pero bueno, ya iremos viendo cómo se desenvuelve el encuentro Además es un estadio del primer mundo, ¿no? O sea, estamos hablando de Cuánto lo invirtieron Un estadio muy bonito, un estadio espectacular, muy bien diseñado y que la verdad no le pide absolutamente nada a ningún estadio. Yo creo que el mejor estadio, yo creo que es el mejor estadio para ver desde cualquier punto. Es decir, nos podemos subir al punto más alto o desde casi nivel cancha y se va a ver bien desde todos lados este encuentro. Por ahí vemos los números de este equipo de fundidores que ha sido dominante en la liga, dominante junto con el equipo de los dinos, pero muy bien el trabajo que ha hecho el coach Estrella. En este lado por supuesto las estadísticas de Galgos, donde tiene 720 yardos totales, 208 por tierra y 512 por aire. Si hablamos de eso Jorge, la verdad es que en cuanto a utilización de recursos, tierra-aire, obviamente Galgos ha tratado de mover un poquito más la pelota en ambos rubros, sin embargo fundidores claramente, a pesar de que tienen muy buenos corredores, prefieren ir por aire. Llama la atención porque Xavier Johnson es un muy buen corredor, pero sí, como lo comentas Tocayo, por lo general buscan la vía aérea. Ahora, este equipo de fundidores nos tiene acostumbrados a siempre presentar del otro lado una defensa muy sólida. Sí, va a ser otra de las cuestiones importantes sin duda, ver defensivamente cómo se comportan los dos equipos. Galgos ha tenido que hacer muchos ajustes a lo largo de la semana. Escuchamos respetuosamente las notas del himno nacional. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Parece que estamos teniendo algunas cuestiones Ya se viene también el volado Obviamente la parte más importante Ver quién tendrá la primer serie ofensiva En este partido Si tú fueras, Jorge El día de hoy, coach De uno de estos dos equipos ¿Prefieres ir primero a la ofensiva O recibir a la segunda mitad? Yo prefiero recibir a la segunda mitad Muy bien, aquí tenemos obviamente El standing hasta la semana número 5 Dinos el que manda con 5 y 0 Ahí está Fundidores 3 y 1 Mechicas 2 y 2 Raptors 2 y 2 Gallos 1 y 2 Jalisco 1 y 3 Hay que recordar que a los gallos Les hace falta todavía un partido pendiente Y los galgos que tienen marca De 4 perdidos hasta este momento Vemos que el coach Estrella Llega a 3 victorias en esta temporada Se convierte también mencionarlo Antes del juego Que se convierte en el coach más ganador Con la victoria ante el equipo de los gallos Es decir, Leopoldo Treviño También Israel González No pudieron hacer lo que ahora el coach Estrella Hizo nada más Digamos en 3 años del 2019 Para acá Entonces me parece que es algo importante Que mencionar También previo a este juego Va a buscar una nueva victoria El coach Estrella Pero bueno, ahora si vemos A estos capitanes Listos para el volado Bueno, obviamente se viene esta ceremonia Para ver que es lo que se decide En el campo de juego Típicamente una moneda Que como siempre le muestran A ambos conjuntos A ambos capitales Escuchamos la ceremonia del volado El FA escoge Galgos Pierde el volado Fundidores gana Que opción quiere tener por favor Se reserva el equipo de fundidores Y el equipo de Galgos Recibe el balón Campo a defender Ok Se coloca Zona azul por favor Muy clarito lo que escuchamos Será el cuadro de Galgos Quien reciba La primera serie ofensiva De este partido Así que Como lo decía bien Jorge Como también lo comentaba Elías De repente esa oportunidad De atacar en la segunda mitad Te da algunas ventajas Si efectivamente Si llegas a tener el balón En la última ofensiva De la primera mitad Y logras capitalizar Tienes la opción Pues de tener dos series ofensivas Consecutivas Y ampliar o descontar Según sea el caso El marcador Efectivamente Será importante ir viendo Toda esta cuestión Y fíjate que ahora que Elías Habla de los datos históricos De los entrenadores Y de toda esta cuestión Que obviamente va sucediendo Con respecto A lo largo del tiempo Podríamos estar viendo Tocayo, Elías No sé si una de las últimas Temporadas De algunos jugadores Que iniciaron con esta liga No obviamente No porque ellos quieran Sino porque el paso del tiempo Es obviamente Una cuestión que no perdona Hay que recordar Hay que recordar El padre Cronos O el padre tiempo Pues no le tiene piedad Absolutamente a nadie No importa que tan Buen jugador seas Y pues llega el momento En que los Brunos Márquez Los Omarco Hollums Tarde o temprano Van a tener que llegar A un lugar En el que tienen que decidir Ya me voy Si Bruno ya ha dicho Que él se va Al final de esta temporada Y bueno Así como se da Para cualquier atleta Definitivamente David Ávila Gonzalo Castro Sergio Reséndiz Reinaldo Calvillo Francisco Cano José Muñoz Cuauhtémoc Ruiz Y Héctor Chavarría Serán los encargados De impartir justicia Esta noche En el estadio De fundidores Que insisto La verdad es que Además de que está Enclavado en una zona De Monterrey Accesible Y toda esta cuestión La verdad es que El estadio No tiene igual Y considerando que es Un estadio universitario Pues bueno Es otra de las cuestiones Importantes En lo que va a la temporada Fundidores Cuenta con 80 puntos A favor Y 67 en contra De lo que hablaba Precisamente una defensiva Que a la hora cero También marca diferencia Si A Shari Goins Que mencionarlo Fue el defensivo De la semana pasada Con un total De 9.5 Tacleadas Es decir 8 8 tacleadas Propias Y 3 asistencias Aparte de esa intercepción Que se llevó En el momento clave Del encuentro Pero bueno Y no solamente Tenemos a Shari Goins También tenemos Ahí a los hermanos Salas Y tan Salas Que tuvo una Una captura Andrew Salas Con un gran juego También ante el equipo De los gallos Es decir Esta Esta defensiva Se sabe fajar Y en los momentos Adecuados Entonces Vamos a ver Que nos tiene Preparado El coach Estrebel Para esta Primera defensiva Pero Ténganlo por seguro Les puedo ir adelantando Que va a estar Muy cerrada Nos estamos uniendo Por supuesto En transmisión simultánea A través de Adrenalina Sports Network Y IM Sports Bajo la producción En unidad De Uriel Rendón Con asistencia De Seanan Luis Y en el estudio De Benis Balcázar Y Julio Domínguez Su servidor Jorge Carreras Jorge López Enías Jaime Para la semana 6 De la LFA Prácticamente ya está Todo listo Todo en orden Todo sencillo Para que arranque Este partido Los gallos Visten completamente De blanco El casco En negro Los fundidores Parece Un toque de Steelers En la cancha Con un Negro Y oro Que bueno Pues ahí tienen Digo Guardando toda proporción Y bueno Lamentablemente El viento Anda haciendo Recordemos Ha llovido Ha habido Algunas cuestiones El campo Está un poco flojo Y eso también Podría marcar Diferencia Patada larga Que no va Parecía No iba a haber regreso Allá viene Finalmente El cuadro de Galgos A toda velocidad Regreso Que va a llegar A la altura De la yarda Venimos desde ahí Y vendrá La primera ofensiva Alejandro Mendoza Regresando Kiko Y se antojaba Para que No te complicaras Pon rodilla en tierra Regresar a la 25 Decidió otra cosa Algo vio En el como Se iba Desarrollando La jugada Una buena cifra Para la estadística Nada más Parecía que podía Poner Por ahí La rodilla en tierra Pero bueno Son 17 yarditas Que va a tener Este jugador Para iniciar Y finalmente Y finalmente Si será Diego Ruiz Quien comanda La ofensiva Que en este momento Es formación abierta Con gemelos De ambos lados Un solo corredor Detrás Diego Ruiz Se tira para atrás Tiene tiempo Va a ir largo Largo El pase Y es incompleto La defensiva Buscaba por ahí A su número 3 Precisamente Anthony Benson De los mejores receptores Muy buena defensa Si Pero me gusta Lo que salieron a hacer A no tener piedad A buscar Luego luego La jugada grande Y ser agresivos Vemos ahí Hay un lesionado Si parece que El capitán Del equipo Francisco Javier García Líder en intercepciones Por ahí Se iba Lesionado Esperemos que no sea Nada grave Y esperemos Poder verlo En el encuentro Segunda oportunidad Las mismas 10 yardas Por avanzar Trimte Lado derecho Ruiz Se tira para atrás Tiene tiempo El pase Corto Completo Y me parece Que está llegando A la marca Del primero y diez Con esto Galos consigue Mover las cadenas Alejandro Martínez Completando la conexión Lanzándose Muy bien Llegando bien A la ciudad Y observamos Precisamente La comunicación De la defensiva De fundidores Haciendo los ajustes De acuerdo a lo que Están viendo En la ofensiva Comandada Por este Diego Ruiz Un hombre que Sin duda Tiene amplia experiencia En el fútbol americano Colegial Diego pide la jugada Ahora va por tierra La tierra no le va a dar Absolutamente nada Incluso me parece Termina perdiendo Por ahí una yarda Es una defensiva Que reaccionó Bastante bien Al nuevo Por tierra Cerrando la puerta Villavicencio Villavicencio Que tenía la oportunidad Ahí de ir hacia adelante Por ahí Me parece que llega Nada más a la línea De golpeo Pero bueno Esta es una segunda Semana para Diego Ruiz Esperemos verlo Más sólido En el terreno Villavicencio Otra vez colocado Como corredor Trip del lado izquierdo Para Diego Ruiz Pide la pelota Tiene tiempo Le compra el tiempo Ahora se le terminó Sale de la bolsa De protección Esto es algo Que también puede hacer Muy bien Diego Ruiz Y termina ganando Tres yardas Para los galgos De Tijuana Mientras observamos También A lo que es La alineación defensiva De los fundidores Me gusta Sin tener que arriesgar De más Sale por piernas No se barre Pero tampoco se expone Me parece que Es la manera Indicada De hacer las cosas Así que Es un equipo Que Mide más de un 80 Fuerte la verdad Bastante bien Trabajado En el gimnasio Tuve la suerte De verlo Apenas hace unos meses En la ciudad de Puebla Precisamente A Diego Ruiz Que se presenta Con trip del lado derecho Pide tiempo Fuera Si señor Va a ser Tercer oportunidad Siete yardas Por avanzar Algo vio en la defensiva Que no le gustó A Diego Y mejor prefiere Quemar el primer tiempo Fuera Es tercera y largo Necesita ajustar Necesita ver las opciones Que pueda tener Para mover las cadenas Una vez más Creo que este equipo De los galgos Nos puede Demostrar Todo el trabajo Que ha hecho El coach Guillermo Ruiz Burguete Vamos a ver Si en esta ocasión Puede conseguir Esa primera E histórica victoria Para esta franquicia Diego Ruiz Como bien lo mencionabas Un gran coreback Ya con experiencia En la LFA En el equipo De los artilleros Pero en esta ocasión Llega una nueva franquicia Y me parece Que Le va a costar Un poco de trabajo El encontrar A nuevas armas Digamos Ya no tiene Ya Bueno Tenía José Humberto Noriega Tenía grandes jugadores Me parece Que necesita Encontrar Esa nueva conexión Con las estrellas Que tiene el equipo De galgos Sobre todo Con los jugadores Norteamericanos Como lo es Chris Lee Como lo es Perdón Esa ya Así es Allá viene Diego Ruiz Profundo El pase Es casi Interceptado De milagro No le quitaron La pelota Al cuadro de galgos Será cuarta Y habrá que entregar El oboele Cuidado ahí Estaban a punto De robarle el balón Y Pues Yo te aseguro Que en ese momento Cuando lo vieron Caer al Al Césped Le regresó El alma Más de uno De los aficionados De galgos Lo platicamos Al principio Jugador clave A la defensiva Haciendo bien La trayectoria Y Casi llevándose El oboele Les quitó La respiración A muchos Síganos A través de las redes Sociales Mándenos sus comentarios Patada Que le bota Antes Me parece Que se equivoca Y apenas Fundidores Alcanza A recuperar El oboele Madre santa ¿Qué le pasó? Lo mismo estaba Yo pensando Bueno ¿En dónde tiene La cabeza? Un error Que estuvo a punto De ser catastrófico Lo dejó botar Pero ya después Aléjate de lo Oide Lo intenta tomar En un segundo tiempo Y gracias a que Sus compañeros Estaban cerca No se convirtió En algo Que pudo haberle dado El balón A los galgos En territorio rival Difícil Difícil ver A Tavarius Batist Cometer Este tipo de errores En esa ocasión No hay problema Pero ahí cuando Se lanza A tocarlo Es cuando Ya es libre Ya puede llegar Un equipo Un jugador De los galgos A agarrar El ovoide Afortunadamente Para él Me parece Que es Cosme Lozano El que se lanza Y el que Obtiene Digamos La posesión Vamos a hacer Una pequeña Pausa Comercial No le cambie Regresamos Si Respiras ¿Qué es lo que No le cambie En la ocasión La pose En la posición En la posición En la posición Que se降 En la posición Para él En la posición De la posición En la posición Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Y es interceptado! ¡Interceptado el aboide! ¡Por parte de este, que es el número 8, Enrique Altamirano, el brinco descomunal para quedarse con el aboide! ¡Los galgos recuperan rápido! ¡Pero lo que son las cosas! Los fundidores estuvieron a punto de perder el balón en la jugada anterior y aquí los galgos no los perdonaron. ¡Qué forma de elevarse! Y literalmente se descolgó de la lámpara. Sí, buscaba al hombre clave, a uno de los hombres claves en ese equipo, a Fernando Richarte. Pero me parece que a Shelton Epler le falta aprender eso en esa liga, ¿no? Esos pases bombeados, cualquier, cualquier defensiva dominante te lo puede bloquear y bueno, ya regresa la ofensiva. Ya, ya viene el pase de Diego Ruiz, el acarreo que le va a dar aproximadamente 3 o 4 yardas en esta primera oportunidad. Además me parece que anunció, vaya, por poco le dice va para allá, tómate un café y espere el pase porque allá va. Nunca voltó hacia otro lado. ¡Codis! Un pañuelo que me parece termina siendo en contra de fundidores. Será segunda oportunidad y 4 yardas por avanzar. Diego Ruiz con gemelos de ambos lados. Ahí estuvo a punto, sí, ya, hubo un falso arranque. Muy claro por parte de fundidores, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dicen los árbitros. Hay una salida en falso. Ahí está el falso arranque. Número 6, ofensivo, 5 yardas. Lo que empezó muy bien, de repente empieza a complicarse. Sí, también da la impresión que precisamente es por esa como finta. Vamos a ver. Bueno. Vimos el falso arranque. Yo no lo vi. ¿Sabes qué? Me da la impresión de que el jugador de fundidores está más cerca de romper el plano neutral. No sé si alcanza a mover la mano del balón, pero bueno. Mire, Diego Ruiz. Le caen encima. Sale la balanza de protección. Diego Ruiz con el primer 10. Ahí está este coreback que sin duda tiene, a mi gusto, tiene la calidad de estrella. Vamos a ver si en la liga lo puedes conseguir, ¿no? Como ya lo comentabas, le costó mucho trabajo en su primer año con los artilleros. Aquí sale por piernas viéndose valiente. No le tiene miedo al contacto y consigue mover las cadenas. Quiero que vean a los hombres que iban a atacarlo. El primero a Sherry Goins. Y después, en ese contacto para el primero y 10, es Itan Salas. No cualquiera se pone para los golpes como lo hizo Diego Ruiz en esta ocasión. Y allá viene otra vez. Ahora son trip del lado izquierdo. Diego, pide la pelota. Hace el pitch. Allá viene el acarreo. Otra vez, primero y 10. Y después los galgos ya me los cambiaron, mi querido Jorge. Sunbright, demostrando que tiene velocidad para doblar la esquina. Ya está un tanto ausente en los otros juegos. Aquí levanta la mano y dice, señores, aquí estoy. Gran, gran movimiento de Diego Ruiz yendo hacia adelante. Metiendo esta falsa carrera hacia la defensiva. Y dándole el ovoide con esa optativa. Para que se pudiera tener ese arranque y el primero y 10 para mover las cadenas. Y a Isaiah Sunbright, entonces ahí está con el acarreo de 10 verdes para darle otro primer y 10 a los galgos. Y en el Ruiz se tira para atrás de nueva cuenta. Le dan un buen tiempo para que salga. Ha rodado, ha cerrado, ha hecho pase completo. Primero y 10. Empieza a demostrar de qué está hecho este muchacho. Bueno, por si alguien no lo sabía o ya lo había olvidado. Al fin y al cabo viene de un gran plan o de un gran equipo que son los aztecas de los LAM. Y protagonizó juegos increíbles en eso. Sí, hacía conexión con Luis Roberto Araujo, el ex coreback de este equipo durante una jornada. Pero bueno, me gusta que empezamos a ver las opciones. Cody Smith ya lo vimos, ya vimos a Isaiah Sunbright. Ya vimos, entonces eso es lo que me gusta, que tengan esa diversificación. Allá viene otra vez Diego Ruiz, hace la entrega. El acarreo va a ser de tres yardas aproximadamente. Ahí estuvo con el número 33 el señor Maite Carza. Como lo dice Elías, abriendo ahora sí que el abanico de armas. Y se están viendo como no los habíamos visto en toda la temporada. Así es, unos galgos que vienen revolucionados y buscando ese primer triunfo de la temporada. Dos corredores detrás de Diego Ruiz, que menos del lado izquierdo. Allá viene otra vez la pinta. Se le acaba el tiempo. Ruiz sale por piernas y se va a quedar a dos yardas del primer 10. Increíble, increíble lo que estamos viendo. Me gusta, me gusta que veamos este dinamismo que está teniendo la ofensiva. Como bien lo decías Jorge, no habíamos visto esto antes durante toda la campaña. Entonces ya está en zona roja el equipo de los galgos y está muy cerca de anotar. Y allá viene entonces, señoras y señores. Será tercera, dos por avanzar. Una tercera muy importante. Porque si los galgos anotan primero de seis, me parece que sería un golpe anímico. Bastante, bastante interesante ya dentro de la yarda 10. Ruiz lanza las instrucciones. Ahí prepara, viene con tripe del lado derecho. Ruiz va a hacer la personal. Me parece que se termina resbalando. Obviamente no va a llegar. Y habrá que entonces buscar los tres puntos, ¿no? Bueno, eso si quieres jugar con el librito. Pero de la manera que vienen jugando estos galgos en este momento, no me sería descabellado que fueran por buscar cómper. Tiene cuarto oportunidad. Al estilo Fischer. Es temprano, van a ir por el gol de campo. Sí, daba la impresión de que, bueno, está esa cuestión. Viene Paul Ortiz para buscar los primeros tres puntos de la noche. El centro es bueno, la patada es correcta prácticamente por todo el centro. Y con esto, galgos inaugura el marcador. Tres tantos contra cero. Y bueno, además consumieron una buena parte del reloj, ¿eh? Sí. Te voy a ser sincero. Creo que esta ofensiva de los galgos era para más. Sí, claro. Me parece que sí, pero va a ser momento de que se rehidraten los jugadores. Y bueno, qué mejor hacerlo que con Electrolit, la hidratación oficial de la LFA. No sé cuál les gusta a ustedes. Yo voy por el de kiwi y fresa ahorita, ¿eh? Así es. Yo prefiero lima y limón, pero la verdad es que cualquiera es buena. El que sea, no hay bronca. Hacemos pausa, regresamos. Casa de la amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos, lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. En AYM, somos México. Estamos de vuelta, amigos, agradeciéndoles enormemente el favor de su atención con la cuestión de si podrían o no haber ido por seis puntos. Los galgos vienen con la patada. Y allá viene Batista, con lo que parecía ser una reversible, que se quede el intento nada más. El regreso va a la yarda, número 29. Y desde ahí, Empler vendrá con su segunda ofensiva de la noche. En la primera ya fue interceptada. Siempre peligroso Batista. Hay que estar muy pendiente a lo que puede hacer este jugador. Aquí, la finta de la reversible. Y cuidado, en una de esas, alguien muerde el anzuelo y terminas cantando algo más. Efectivamente, Tavarius Batista, que como ustedes bien mencionaban, en las primeras semanas dio una muestra muy clara de lo que podía hacer. Y después, bueno, pues han dedicado también a llevarlo de alguna u otra manera. Otro lesionado, observamos de fundidores que lo atienden con cinta en la mano. Hay que tener mucho cuidado. De repente, golpes con el balón o alguna cuestión de empujón o caloneo. Termina ahí, marcando obviamente la diferencia. Por lo pronto, fundidores, parecía que ya estaban listos. Finalmente, deciden hacer una reunión. Y aquí observamos precisamente la banca de fundidores. Y yo no me canso de decir lo espectacular que está este estadio, sin lugar a dudas. Me parece que no es siempre el que estaba en los controles. Ah, no, sí, sí es. De repente le vi un número diferente. Allá viene Edwin entregando por tierra. Espectacular cómo corta justo por el medio de la defensiva. Primero y es Xavier Johnson demoliendo a esa línea defensiva. Ahora, este jugador lo vimos muy poco en la primera semana. Se hizo expulsar, pero después nos dio muestras de que tiene todo para ser estrella en esta liga. Sí, Xavier Johnson que muestra ese talento con las piernas. La oportunidad de entrar en el hueco. Y por primera vez, un primero y diez para el equipo de fundidores en el partido. Ahora sí, finalmente le habían faltado unos centímetros para llegar. Johnson completa la obra, Xavier. Y es primero y diez para el cuadro de fundidores. Ahí por lo pronto también algunos reclamos, algunas charlas desde la línea que siempre se dan, ¿no? Amables no creo que sean, eso me queda clarísimo. No, eso te lo aseguro. No lo estoy invitando a cenar. Por la forma en la que se hablaban, esta vez no. Hay veces que todas son de cuates, ¿no? Pero ahorita no. Más adelante, quién sabe. Epler va con Triizos del lado derecho. De nueva cuenta va por tierra. El intento le va a dar tres o cuatro yardas. Sorprende tratando de asegurar mucho, ¿no? Por la tierra, Elías, en este momento. Sí, Marcelo González ahora haciéndose presente por parte del equipo de los fundidores. Intercambiando las armas, dándole buen juego. Vamos a ver qué nos tiene, bueno, qué pueden hacer ahora por aire. Me parece que el establecer el ataque por tierra es lo que tenía que hacer. Ya lo están haciendo, ya están moviendo bien las cadenas. Ahora falta ver a las estrellas, al monstruo de tres cabezas como lo están apodando a este equipo de los fundidores. Y también se escucha mucho viento en el terreno de juego. Si usted alcanza a escuchar el ambiente, se escucha bastante viento. Cuando vamos a ver a Epler, que casi se le cae el balón. Luego el pase es incompleto. De nueva cuenta buscaba Marcelo González. Esto será tercera oportunidad. Y las mismas seis yardas por avanzar se le complica la vida, ¿no? Estaban amenazando con mandar la carga. Terminaron retirándose esos dos elementos que se sumaban. Y lo que son las cosas, un pase sin mucha complicación. Dejaron ir una posibilidad interesante a estos fundidores. Y allá viene entonces, precisamente, otra vez Epler. Sale hacia el lado derecho. Ya no le va a quedar de otra que correr. Y se va a quedar muy cerca del primer 10 por donde viene el oficial. Parece que lo consigue. Sí, me parece que sí lo consigue. Porque Shelton Epler hace ese engaño de que va a lanzar. Le hace bien el bloqueo Fernando Richarte. Y es donde aprovecha Shelton Epler para entrar hacia el primer 10. Y sí, ya se mueven las cadenas. Me da la impresión de que su intención sí era lanzar ese pase. Ya que se dio cuenta de que no tenía nadie y se le presentaba una avenida enfrente, la tomó. Efectivamente, viene Epler entonces. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Hace el pase con Batiste. Y Batiste, vean ustedes, mostrando la agilidad que tiene para ganar otras 3 o 4 yardas más después de la recepción. Primero y 10. Cobrando las yardas, este muchacho, bueno, ya sabemos lo que es capaz de hacer en situaciones cortas. Hace crecer las jugadas. Y aquí entonces viene el cuadro de fundidores, moviéndolo muy bien. Epler de nueva cuenta, va por tierra. Ahí está González, extraordinarios movimientos para conseguir el primer 10. Corta acá, corta allá. Y la primera regla es no dejar de mover las piernas. Con eso consigue el primer 10. Melías, qué complicado es cuando tienes un tándem de corredores que te empieza a dar resultados. Y bueno, cuando te preparas para detener a alguien como Johnson, sale González y dice, aquí estoy. Jugadores, jugadores con gran experiencia. Marcelo González, que es un gran, gran jugador. Me parece que se quedan cerca del primer 10. Vamos a ver ahorita qué nos dicen. Pero sí es muy importante tener a esta dupla de corredores. Y acá viene, otra vez, vuelve a intentar con Marcelo González. Habrá ganado tal vez una yarda en esta ocasión. Y ahí está la banca de fundidores, enviando saludos a toda la gente que nos ve a través de IM Sports y a través de Adrenalina Sport Network. Ya lo sabe, síganos en redes sociales, comente, mande sus saludos y aquí con gusto los recibiremos. Y bueno, ahora sí es una segunda oportunidad y largo. Marcelo González no pudo hacer mucho. Pero la jugada anterior veíamos que hacía. ¡Viva! 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 Allá vemos entonces a Epler. Epler va con el pase completo. Y prácticamente están en zona roja. Lo que les platicaba, este monstruo de tres cabezas. ¿Por qué? Porque tienes a Fernando Richarte que llega a este encuentro con 291 yardas. Llega también con Tavares Batiste con un gran 283 yardas en este encuentro. Y bueno, el jugador que se estrena y que tiene esta jugada, Time Justice, que es un gran extranjero que llega a demostrarnos que en la zona roja puede ser muy letal. Es curioso. Nos estás mencionando a tener receptores. Hay que añadirle esas dos cabezas extras del McPhilip. Sí, bueno, del monstruo de tres cabezas aéreas. Sí, claro. Aéreas, porque por tierra, Marcelo González y Shelly Johnson, vaya, vaya que lo hacen. Bueno, pues se marcó un foul personal. Ahí le pegaron al Coroban mitad de la distancia. Y con esto todavía le ayudan otro poquito a fundidores que no es que lo necesite. A Carreo que se queda prácticamente en la misma línea de golpeo. Bueno, cerrándose bien la defensiva, no dando cuartel. Y bueno, tienen que apretar aquí para no irse abajo temprano en el juego. Exactamente, tratar de conseguir precisamente que luego sean seis puntos. Y aquí por lo pronto se vienen las instrucciones desde la banca para Epler. Epler, seguramente buscar tierra, ¿no? Así es, vamos a ver si sacan la jugada porque queda... Allá viene Epler. Y del balón ya volaron los pañuelos. Así que anule usted esa jugada porque me parece que es del lado ofensivo. Efectivamente es un falso arranque. Así que anulen la anotación. Y vámonos cinco para atrás. Ahí está entonces. Hay una salida en falso. Está por terminar el cuarto, que es otra de las cosas que estaba tomando Epler en cuenta. Repite oportunidad. Me parece que al final todavía va a salir una jugada más. Para fundidores. Un equipo estructurado, un equipo que han tardado años en formarse en esta manera. Y la solidez que muestra el día de hoy no es casualidad. Acá viene Epler. Fuente una vez, bombea una vez. ¡Ve a estar pase! ¡Incompleto! Dice el oficial que estuvo afuera y no va a contar entonces esta cuestión. Vamos a verla aquí en la repetición. Me da la impresión de que cuando se hace del balón ya no alcanza a meter el segundo pie, mira. A ver. Finaliza el primer cuarto. Ahí está el primer pie. ¡Ah, qué buen trabajo defensivo, eh! ¡Sí! ¡Qué buen trabajo defensivo, Lía! Sin duda, esto podría ser la diferencia, ¿eh? Sí, bueno, va a venir una nueva oportunidad para el equipo de los fundidores para anotar. Pero me parece que sí, es un excelente trabajo en la defensiva para evitar el touchdown de Tabarín. Pero antes, ha terminado el primer cuarto, hacemos una pausa, regresamos. Estamos de regreso, amigos, agradeciéndoles enormemente el favor de su atención. Será una nueva oportunidad para fundidores. La tercera buscando a Ember. Ojo que si aquí no consiguen los seis puntos, sería un trabajo excepcional por parte de Galgos, pero también un error de concentración por el castigo, ¿no? Había que darle crédito ahí a Christopher Fabio González en la jugada anterior que llegó a romper esa conexión. Y allá viene Eppler. ¡Atención! ¡Finta! ¡Pase! ¡Oh, Dios! ¡Dios santo de mi vida! No lo interceptaron porque de veras, santo cielo, lo que acaba de pasar. La tuvo en las manos Oscar Leal y no se la quiso llevar. Sí, la tuvo en las manos, no lo quiso hacer, quiso, por ahí ya estaba pensando también en correr. Me parece que es un error de cualquier receptor, pero en esta ocasión del defensivo, vemos la repetición, como Shelton Eppler lanzaba ese brazo. Lo tenía, era suyo, era suyo, lo tenía, ya se lo estaba saboreando y no lo pudo hacer. Eppler, qué responsable para pasar así, ¿eh? Ahorita lo comentamos, vamos a ver porque viene el intento de gol de campo, la patada es... ¡Va, la parece! Y no, señoras y señores, se fue de lado, se fue de lado y entonces, contidores, se queda sin puntos. Así es, cuando pensábamos que esto se iba a empatar, como es el fútbol, a punto de interceptar en la jugada anterior, pensábamos, bueno, les va a costar solo tres y resulta que no les costó absolutamente nada a los galgos. Ricardo Guadalupe Aguilar, que es un jugador, bueno, hasta la semana cuatro, era el jugador que más puntos aportaba a cualquier equipo, es decir, en esta ocasión al equipo de fundidores, pero lamentablemente no puede tenerlo, me parece que lo termina fallando, no es error, no es tan gran acierto de los equipos especiales, pero es este jugador el que termina fallándolo. Y allá viene entonces Diego Ruiz, con gemelos del lado derecho, ocho segundos en el reloj de jugada, la alcanza a sacar, allá viene otra vez por tierra, corta la esquina, defensiva de fundidores, me siento como que en un descontrol absoluto. Creo que están sorprendidos por lo que está presentando la noche de hoy el equipo de galgos, y no son los únicos, literalmente, sí, el día de hoy... Nosotros también estamos muy sorprendidos. Héctor Villavicencio, la carreo para diez yardas, el cuadro de galgos, sí, definitivamente le han cambiado la cara a este cuadro de Tijuana, y bueno, el cuadro de la frontera viene de nueva cuenta Ruiz, entrega a Loboide, no, finalmente la va a hacer personal, otra vez con mucho valor, ganando cinco yardas. Estamos viendo cómo, bueno, estamos escuchando cómo es el impacto, me parecen fuertes, pero Diego Ruiz no le tiene miedo a esos contactos, y va, digamos, por el... Él quiere el primero y diez. Pero es la muestra de la dimensión extra que te da tener a un coreback como Diego Ruiz. Y ahí está, precisamente, o sí, cómo no, claro que le pegan, o sea, por supuesto que le pegan, pero Diego Ruiz dice, aquí estoy, no pasa nada. Y allá viene entonces Diego Ruiz, repite la jugada, otra vez va personal. Ahora se queda en la línea de golpeo. Tampoco hay que exagerar en esta cuestión. El temerario Diego Ruiz. Definitivamente. Y aquí observamos, precisamente, cómo se van dando las distintas charlas con el oficial, las de charla entre compañeros, total. La verdad es que sí, Luce Fundidor es un tanto descontrolado por lo que está viendo ofensivamente de Galgos, y lo hablábamos en la previa. Las herramientas que tiene Diego Ruiz son muy distintas a las que ofrece algún otro coreback en la liga. Y si no las estudiamos, no tiene la oportunidad de haberlo visto dos o tres partidos antes. Cuando hay un tiempo fuera, Jorge, pues sí, lo es lo mismo, ¿verdad? Segundo tiempo fuera del equipo blanco. Pero es impresionante lo que está haciendo en su segundo juego con estos Galgos. Vamos a hacer una pausa, señores, regresamos. No le cambien. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Latin American Sports, somos México. Es claramente jugada gratis. Diego se mueve, hace el pase, va a ser completo. De cualquier manera hay un pañuelo en el terreno. Inteligente, no tenía por qué arriesgar, se dio cuenta que no había jugada, era jugada gratis de todas formas, así que mejor la mandó para afuera. El número 33 me parece estar marcando por ahí. Sí, va a ser primero y diez para el equipo de los galgos porque ya estaban muy cerca, son cinco yardas y les faltaban cuatro por avanzar. Pero como bien lo dicen, muy bien. Si hubiera sido en contra de la ofensiva, se hubiera parado la jugada. En esta ocasión no lo es, no tiene ninguna pérdida. En los ambos lados, Diego Ruiz, se prepara y se perfila de nuevo. Cuenta en pañuelos por todos lados y volaron todos los pañuelos, así que vamos a ver qué nos dice la opción. Número 69 blanco, cinco yardas, seguimos en uno. Lo que les decía, si hubiera sido en salida en falso del equipo de los galgos, se paraba. En esta ocasión así lo es, se para y van cinco yardas para atrás. Ahora, esto es lo que no querían los galgos o lo que no necesitan. Iban muy bien y poco a poco se empiezan a disparar ellos solos. Ahora, hay que trabajarlo, o sea, ya vas ganando en unas cosas, hay que trabajar las otras y hay que poner atención sobre esa cuestión. Pero haga cuenta, Diego Ruiz, con que menos de ambos lados, se coloca. Le dan tiempo, ya le cayeron encima. Diego Ruiz sale por piernas, ¡hace el pase completo! Yo no sé si va a llegar al primero y diez, pero qué buena recepción, ¿eh? Qué buena recepción y qué dominio de la bolsa de protección por parte de Diego. Aquí lo vemos, tiene tiempo, se da cuenta que se le acaba. Se escapa y localiza muy bien a su receptor. Yo no sé, Diego Ruiz sabe tener el ultra instinto activado porque Andrew Salas venía por el lado ciego y se lo quita sin verlo. Entonces, no sé si sean ultra instintos, si sean los reflejos aráclidos, no sé, no sé. Pero realmente lo hizo muy bien y le faltó una yardita. Ya me loco, pero podemos estar viendo al futuro de la liga en cuanto a Coro Vaga, aunque aquí, como siempre, va a hablar uno bien de alguien. Y lo hace quedar mal. Tocase incompleto. Tocase, te cayó la maldición del cronista, ¿qué te puedo yo decir? Qué barbaridad. No, bueno, a ver. Es claro que un equipo no cambia tanto de un día para el otro. O sea, esta ya es la segunda semana que Diego está trabajando con el equipo, la segunda semana que han tratado de alguna manera de llegar a un equilibrio. La defensiva ya tenía cosas interesantes. ¿Qué pasaba? Que la defensiva se cansaba de tanto estar en el terreno de juego. Entonces, cuando tienes un Coro Vaga que te da la opción de descansar a tu defensiva, queda claro que las cosas van por buen camino. Y en este caso, Diego Ruiz parece que así lo va a hacer. Y de nueva cuenta, aquí va por tierra, tratando de llegar. No, me parece que lo regresaron en la misma línea de golpeo. Y va a ser una yarda más para llegar al primero y diez, pero ya era cuarta, ¿no? Lamentablemente llega la cuarta oportunidad. Se faja la defensiva del equipo de los fundidores. Creo que pudieron haber hecho un poco más, pero digamos que le cantaron la jugada a la defensiva de los fundidores. Y veíamos también en el terreno de juego al capitán, Francisco Javier García, ya de vuelta. Algo importante para este equipo, porque su capitán defensivo está en el terreno de juego. Y aguas que viene Tavares Batista y amenaza ya desde el fondo de la cancha. Por lo pronto, la patada es bastante buena. La recepción piden que sea libre. Bueno, finalmente no terminó siendo buena. Por ahí de la yarda 22, me parece, está el oficial tomando terreno 22, 23 aproximadamente. Y entonces habrá primera oportunidad para Epler. Un Epler, le llamaría yo errático. No sé si sería la manera correcta de llamarlo, pero hoy lo he visto errático. Algo que no habíamos visto de él a lo largo de la temporada. No, si lo comparas con lo que del otro lado está haciendo Diego Ruiz. No, no, pero hablando de lo que él te mostró en la temporada. Era un tipo seguro, que sabía dónde hacer, que rodaba al tiempo, que daba los pases. Bueno, contra el equipo de Mexicas me parece que tiene errores importantes. Errores importantes. Por ahí ese pase lateral que termina siendo fumble. Tiene dos o tres fumbles ya. Entonces, sí, creo que no estamos acostumbrados a verlo, pero sí. ¿Y lo están presionando? Lo están presionando y sí se ha mostrado errático. Bueno, pues allá viene Epler y su circo aéreo. Vamos a ver si ahora consigue hacerlo. El pase primero es completo. Ahí está precisamente, me parece, es Batiste. Ahora lo estaremos confirmando. No, fue Richard. Fernando Richard. Uno de los líderes en cuanto a yardas. Hablabas el día de que hoy podría llegar a un récord, ¿no? Sí, podría llegar a las mil yardas aéreas. Vamos a ver, me parece que le van a faltar otras siete debido a esta segunda y seis. Eh, pero otra vez el centro bajito. Batiste no llega al primero y diez. Se sale una yarda antes. E insisto, me parece que Fundidores no está listo para lo que le están presentando. Porque la defensiva está teniendo una reacción muy rápida hacia sus jugadas. Sí, están reaccionando muy bien. Ahora, vamos a ver en esta tercera y corto cómo la manejan. Tienen una dupla de corredores que han corrido como han querido. O por lo menos así lo hicieron en la primera sierra ofensiva. Vamos a ver a Epler. Ahora sí, decide ir por tierra. Parece que hay la oportunidad. Se abre el hueco. Y ahí está la primera oportunidad para el cuadro de Fundidores. Bien hecho, bien trabajado. Ahora sí, por parte precisamente de este número 24, Xavier Jerome Johnson. Sí, el coach Strebel quería empezar a establecer. Ya tiene establecido el ataque terrestre. Quería buscar las armas aéreas. No encuentra el primero y diez por esta opción. Y tiene que recurrir nuevamente a los hombres de experiencia. A Xavier Johnson y a Marcelo González para intentar mover las cadenas. Sobre todo que no te podías dar el lujo de volver a entregar el lobo. Y de Epler con gemelos del lado izquierdo. De nueva cuenta va con Johnson. Hace y encuentra el espacio de buena manera. Acarreo para nueve yardas. Y bueno, pues ahí está lo que puede hacer este hombre. Ahora si tienes esa arma, ¿por qué no lo ocupas para seguir? Sí, y sobre todo después de ver lo que nos mostraron en el juego terrestre, en la primera serie ofensiva de estos fundidores. Ya nada más. Cómo se crea el espacio. Un equipo muy rápido, móvil. Chaparrito con un centro de contacto, obviamente, más abajo de lo acostumbrado. Allá viene Epler. Hace la jugada. El pase. ¡Uh! No, no, no. Bueno. Otra vez el señor Justis que quería correr antes de tener el oboe. Y bueno, se queda como pase incompleto. Tenía hasta este momento el 100% de efectividad por todos los pases recibidos en la primera semana que tuvo la MFA contra el equipo de Gallos. Pero sí, ya se quería ir y termina dejando caer el oboide para que venga esta tercera oportunidad. Es un error muy común en los receptores, ¿no? Ya están pensando qué hacer antes de tener el oboide cuando de repente lo ven fácil. Aquí va con Empty Pocket. Hace el pase que es completo. Y ahí está precisamente llegando otra vez al primero y diez con Richard. ¿Historia o no historia, señor Elías? ¡Historia! Ahora sí, llega a las mil yardas. Ya las seis anteriormente con estas siete, ocho yardas que tenemos. Llega a mil yardas Fernando Richard. Como bien lo mencionaba al principio del juego, tenía 696 yardas con el equipo de los Dinos anteriormente. Y ahora llega a las 300 yardas. 303, 304 con el equipo de los Jundidores. Hasta acá se oyó el casco reventado. Johnson otra vez encuentra un huequito por el medio ahí de la línea y gana uno o dos yardas. Auténtica flecha. Ahí Johnson. Ahora Batiste, Justice, Richard, Johnson. Vaya, tienes herramientas como para no estar sufriendo. Jepler se va con calma. No le interceptaron el ovoide porque de veras el pase fue milimétrico, pero... ¿Pero qué le está pasando a Thorin Justice? No entiendo una razón para que pueda tener... Tenía el ovoide en las manos y me parece que sí tenía también la presión, pero no... Sí, también esta se pasó, ¿no? Estaba en sus manos. O sea, bueno, el pase era retrasado a su trayectoria, pero bien lo dice, ¿no? Balón que te pega en las manos. Sí, sí, definitivamente. Me da la impresión de que John Rincón, al número 44, le alcanza a estorbar un poco en la visión y por eso termina dejando caer ese balón. Pues allá viene Epler, será segunda oportunidad. Las mismas 10 yardas por avanzar. Epler tiene tiempo, le compran todo el tiempo y a Johnson le dan 80 yardas de espacio. Me parece que se va a quedar una yarda del primero y 10. Vamos a ver qué nos marca el oficial. Reitero, buena reacción defensiva a final de cuentas porque tenían mucho espacio Johnson como para haber conseguido el primero y 10, ¿no? Alcanzó a bajar el defensivo y forzándolo a abandonar el terreno de nuevo. Así que, leal con lo que podríamos decir una tacleada salvadora. Sí, porque lo decíamos, va a ser cuarta y no me digas que se la va a jugar, fundidores. Miren los puntos. Ah, caray. El coach Estrella quiere los puntos. Ahí va Epler con cuarta y tres por avanzar. Y Epler que hace pase completo. Y ahí está el señor Richard, el mano segura para conseguir el primer y 10. Este es el problema cuando defiendes a esta ofensiva. ¿A quién le vas a mandar la doble cobertura? Y en este caso, Richard levantando la mano. Por la posición de los defensivos, mandando a 5 en la línea frontal. Me parece que esperaban una carrera. Cometen el error de no cubrir a lo que ya mencionábamos, este monstruo de tres cabezas. Tienes a Richardo, tienes a Batiste, tienes a Torinjustice. Bueno, Fernando Richardo. Uno de esos picheos que son auténticamente de milagro. Y bueno, consigue salvar la jugada. Creo que ganaron una o dos yardas. Pero González muy atento porque le dan la pelota. Pero hay que recordar, este tipo de jugadas es de mínimo riesgo en el sentido de que es un pase adelantado. Entonces, si se le cae, no es un fumble, cuenta como pase adelantado. Entonces, sería un incompleto. Ahora tienes que estar muy atento para atrapar ese pase pala. Entre cinco hombres necesitas estar atento. Es lo que hace espectacular esta jugada. La siguiente jugada está retando el equipo de Galgos. La marcación en campo es una jugada que avanza más allá de haber hecho Down. Perdón. Ok, a ver. Me parece que lo que está reclamando Galgos es que hizo Down antes de volver a correr, ¿no? Una cuestión así. Exacto. Es decir, ya había, daba la impresión, de hecho, yo también me quedé con esa cuestión. Daba la impresión de que ya había hecho Down, se levanta, corre. De hecho, prácticamente consigue el primero y diez. Ahora lo que dicen los oficiales es que la habían marcado en la segunda oportunidad, ¿no? A mí me da la impresión de que, como lo comentas, Tocayo, sí, se da el Down de forma casi inmediata después de atrapar el balón. ¿Sabes cómo lo viste tú, Elías? Sí, me parece que sí lo tocan. Vamos a ver aquí la repetición. Los oficiales tienen estas mismas tomas. Ahí está el Down, ¿no? Sí. La rodilla está en tierra. La regla dice que tú, al poner la primera rodilla en el suelo, ya no puedes continuar. Mira, a ver, vamos a ver. Ahí está la recepción y después viene el contacto con el defensivo. Ahí lo toca el defensivo, sí. Lo alcanza como empujar, ¿no? Vamos a ver si los árbitros consideran que es suficiente con ese como rozón de la mano del liniero de Galgos para dar por terminada la jugada. O, a ver, esta toma va a ser mejor, me parece. Ojo, ahí con Ibarra. Sí, sí. Claramente lo toca. Sí, Ibarra, el número 92. Diego Ibarra es el que alcanza a hacer contacto con él. Y es lo que es suficiente para marcar el abajo por contacto. Literal, como, te mato un mosco. Te mato un mosco, carnal, porque le hizo así. Le aventó el manazo a tocarlo. Más que suficiente, parece, Elías, para que ahí se marque, ¿no? Sí, me parece que sí hay la evidencia contundente para que se marque. Después de la revisión, el equipo de Galgos pierde el desafío. La jugada se queda como se marcó en campo. Viene segunda oportunidad. Se le quita un tiempo fuera al equipo de Galgos. Se le quitó un tiempo fuera a Galgos. En esta primera mitad. Y se queda sin tiempo, es bueno. Queda uno, ¿no? Me parece que ya era el que le faltaba. Queda el que le quedaba, ah, bueno. Pero, bueno, va a ser segunda oportunidad y nada más uno por avanzar. Pues yo no estaría muy de acuerdo con la decisión de los árbitros, pero, bueno, ellos son los que saben, ellos son los que están en esta cuestión. Como lo decíamos, no sabíamos si iba a ser suficiente con ese toplicito para que lo marcaran. Y aquí el pase apenas, porque lo tocaron en la línea. Todavía continúa. Se puede meter. ¡Touchdown! Ahí está cayendo Marcelo González. Empezó a encontrar los huecos. Siguió moviendo las piernas. Lo quisieron detener. Nadie lo tira. Y un avance que parecía que nada termina como touchdown. Hace crecer la jugada, Marcelo González. Pero aquí nos demuestra que, aparte de ser un gran corredor, te puede hacer daño por vía aérea. Entonces, súmale una arma más a esta gran ofensiva aérea. Todo lo bien que le habíamos dicho de la defensiva, me parece que dice... Es obvio que es la válvula de escape, me queda claro. Pero se tardó en reaccionar la defensiva. O sea, sobre todo, no digo que no te avancen, pero no creo que hubiera podido llegar a la zona de anotación. Pero todo el mérito es para Marcelo González. Porque esos giros que hace... Hay un proceso de juego del equipo ofensivo. Cinco yardas, repite la oportunidad para el punto extra. Bueno. Por ahí, bueno, de todos modos, me parece que sigue en el rango. No afecta tanto malo si hubiera sido la anterior, ¿no? Ricardo Aguilar sigue en el rango de poder hacer bien este punto extra. Pero, bueno, como les decía, la habilidad de Marcelo González al tener esos giros, al seguir moviendo las piernas, aun cuando ya tiene a dos, tres defensivos encima, creo que se lleva todo el mérito en este tochado. Ah, ya viene el centro, la patada es buena. Y ahí está entonces Fundidores colocándose siete por tres en el marcador. No sé qué tan justo sea. Digo, aquí no estamos hablando justicia, hay que meter el balón al plano, ¿no? Acuérdate que no se trata de merecer, sino de hacer. Pausa, regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A través de Adrenalina Sports Network y también a través de IM Sports. La patada es de Fundidores. El regreso no va a ver. ¡Ay! Ya voló el pañuelo. Otra vez, Jorge, como que hoy los regresadores de patada traen fiesta aparte, ¿no? Alejandro Mendoza estaba pues coqueteando con ese oboide cuando lo indicado es échate para atrás, iba claramente esquinado. Sí, aquí mencionarle a la gente que es un error del pateador. Pateada fuera de límites, viene primer down, equipo blanco. Es un error del pateador porque al salir la patada les estás dando yardas de ventaja, es decir, de donde salen todavía les estás dando más yardaje. Entonces, me parece que Ricardo Aguilar aquí comete la equivocación. Como datos, digamos, para el partido, los primeros tres puntos de Galgos como visitante se están dando en este encuentro. Y, bueno, Marcelo González su primer touchdown de la campaña. Bueno, pues estamos viendo historia entonces también en esta temporada dentro de lo que es la LFA. Aquí a Ruiz casi le caen encima, se quita el primer contacto, pase completo con Smith. Y prácticamente está llegando al primer, y es lo que hace Ruiz, ¿eh? Yo quiero saber si Diego Ruiz tomó clase de escapismo en la ULAP. No, 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 lo que hace Diego Ruiz en días es... Yo creo tiene activado el ultra instinto y es la única razón que me da como para que se pueda mover de esta manera en la bolsa, evitar las tacleadas. Y vean la forma en la que lanza y recibe el contacto, no le tiene miedo. El contacto le viene de frente y con la mano en la cintura le dicen, ahí está papá. Ve nada más, acarreó, se puede escapar. Lo van a tumbar a la altura de la hierba, 35. ¡Qué buena jugada Galgos, primero y 10! Mike Garza, número 69 blancos, 10 de los de castigo del punto de foul. Así que olviden la jugada, esta gran, gran jugada terrestre que había hecho Mike Garza, va para atrás. Y qué importante es tener un corredor que castigue al defensivo. Lo sentó auténticamente y bueno, pues lamentablemente en la línea se termina dando un holding que echó para atrás esta jugada. Será primera oportunidad y por donde estaba en la zona de castigo serán 15 yardas por avanzar para el cuadro de la frontera. Se vean ahí los cambios, Diego Ruiz que continúa haciendo maravillas en este partido. Y vamos a ver qué es lo que sucede, Diego pide la pelota, el centro es un poco bajo, le van a caer encima, otra vez se vuelve a quitar, pase completo. Y me parece que se quedan a uno o dos yardas del primero y 10. ¡Qué barbaridad! José Guillermo Borja con la recepción, pero lo que les estaba comentando hace un rato, este muchacho no solo tomó clases de escandispo en los lados, su maestro fue Harry Houdini. El reloj de juego se ajusta a dos minutos con 33 segundos. Correcto, hay un ajuste en el reloj de juego, me parece porque se terminó deteniendo la jugada anterior. No sé si ustedes ya estén asegurados o no, pero Medimex es una gran opción y por ahí no hemos visto nada más, hemos visto nada más a un jugador lesionado. Y estos jugadores claro que tienen esta cobertura, porque recuerden que lo más importante es cuidar a la familia y con Medimex tu salud está garantizada. Bueno, pues ahí lo tiene, una de las mejores opciones que tiene usted para cuidar a usted y a los suyos. Por lo pronto estamos esperando alguna cuestión. ¿Qué pasa señor oficial? Ah ya, listo, ahora sí. Entonces viene Diego Ruiz con 3 del lado izquierdo. Y allá va otra vez con Mike Garza. Mike vuelve a cortar, consigue el primero y 10, se escapa hasta la yerba, 20. ¡Qué pedazo de corredor, eh! Está motivadísimo, sabe que salió en una buena noche y lo está demostrando. Ahí está Elías, digo, está claro que está inspirado, ¿no? Está en su momento. Toda la ofensiva del equipo de los Galgos está muy inspirada, lo están haciendo bien, aprovechando bien los bloqueos. Bien lo decías, tenía tres jugadores por el lado izquierdo, aprovecha los bloqueos de los tres y consigue el primero y 10. Vamos a ver qué le dice ahora. Pausa de los dos minutos. Pausa de los dos minutos, señoras y señores. Así están las cosas en el estadio de Monterrey. Hacemos una pausa, volvemos. NoxMovil, la nueva telefonía celular de México. Más llamadas, más mensajes y 20 gigas para navegar por solo 250 pesos. Patrocinador oficial de la LMB. ¡Cámbialo todo! Encontrate en www.noxmovil.mx Más llamadas, más mensajes y 20 gigas para navegar por solo 250 pesos. En IEM, somos México. Más llamadas, más mensajes y 20 gigas para navegar por solo 250 pesos. Más llamadas, más mensajes y 20 gigas para navegar por solo 250 pesos. Ofrecemos soluciones integrales en tecnología de información y telecomunicaciones en diferentes sectores especializados. Facilitamos la transformación digital de tu empresa a través de la optimización de los procesos de negocio de forma innovadora y con una estrategia de integración inteligente de las nuevas tecnologías que le impulsarán al siguiente nivel. ECLEXIS. Soluciones eclécticas. En IEM, somos México. Después de tanta emoción y la primavera, mi estimado Elías, tengo sed. Sí, claro, porque esta pausa de los dos minutos es patrocinada por la hidratación oficial de la MTA Electrolith. Ya lo mencionábamos ahí, alguno de los sabores. Y si no es quigo y fresa, que me traigan de uva. Me lo traigan, por favor. Vámonos, señores. Allá está Diego Ruiz, gemelos de ambos lados. Se vuelve a tirar hacia atrás, le cayeron encima. Por fin lo consiguieron detener atrás. Va prácticamente gateando el jugador de fundidores y termina consiguiendo lo que no hayan conseguido en toda la noche. Por fin lograron atrapar al escurridizo Diego Ruiz. Así que apúntenles la captura a estos fundidores. Julián Martínez fue finalmente quien consiguió la captura para el cuadro de fundidores. Y ahora será segunda y todas las yardas que usted me diga por avanzar. Vamos a ver a Diego. Gemelos de ambos lados. Le van a caer encima otra vez. Y ahí está. A Shari Goins. A Shari Goins. A Shari Goins, precisamente, quien consigue la captura. Increíble, increíble lo que hace Shari Goins. Se quita la marca, llega hasta el coreback y sin dudarlo se consigue, se apunta la captura para este encuentro. Vamos a ver qué nos dice. Me parece que hubo castigo en contra de Galgos. Por las reacciones que se alcanzan a observar. Y bueno, hasta vale, ya estamos observando en algunos jugadores. Un poquito más tranquila la defensiva después de dos capturas seguidas, ¿no? Pero hacemos una pausa, volvemos. A ver. No se afuera, no se afuera. Es televisión en vivo, señores y señores. Nosotros aquí estamos. Para ver qué tan pendiente estamos. Exactamente. Sí, sí, sí. Ya vimos que Cosme Lozano, si no es el fútbol americano, sabe bailar. Sabe bailar, ¿eh? Para que no digas que no. Pues finalmente fue castigo en contra de fundidores que le da algunas yardas. Será tercera y treinta por avanzar. Bueno, pues lo que comentábamos que se veía muy bien. Ahora está extraordinariamente complejo. Vamos a ver a Diego. Muy complicada la jugada. Va a ir por aire. Le compran un poco de tiempo. Sale a la izquierda, que no es su fuerte. Hace el pase incompleto. Y pues ya prácticamente será cuarta oportunidad. Muy complicado. También ya está por terminar el cuarto. Así que lo más importante aquí sería encerrar a fundidores para que no tenga oportunidad de hacer una jugada de esas milagrosas que de repente pasan, ¿no? Oye, pero aquí sí lanzó un ganso muerto, una gaviota moribunda. Y estuvo más cerca de ser interceptado, que pase completo. Y Cody Smith, pues vamos a decir que sacó las manos de cocodrilo. Sí, Cody Smith, que estaba bien cubierto ahorita en salas. Entonces, me parece que fundidores está encontrando. Desde ahí. Para que vean que tampoco tiene... Son más de 60 yardas, ¿no? Vamos a ver si hay un nuevo récord. Ay, 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 ay. Primero hay un pañuelo antes de que otra cosa suceda. A ver. Hay un retraso de juego del equipo ofensivo. Cinco yardas de penalización. Creo que ya no se van a animar, ¿no? Estamos en cuarto down. La lógica es que ya aquí juegues con el librito y mandes al pateador de despeque. Ya se va el pateador. No sé si en una de esas lo hayan hecho de alguna manera hasta jugando con la cuestión de échame para atrás para que pueda yo patear, ¿no? Pues puede ser. Y en una de esas a lo mejor te gano cinco yardas. En esta ocasión no me parecería que buscaran un falso arranque de la defensiva porque no les daría el primero y diez. Pero ahora viene la patada. La patada no fue precisamente la mejor. Mucha altura, la distancia no fue demasiada. En la yarda 15, entonces más o menos vendrá el cuadro de fundidores. Poco tiempo en el reloj. ¿Habrá que animarse a buscar el aire y tratar de llegar? Yo creo que no es necesario. Vas arriba y recibes, ¿no? En la segunda mitad o nada más. Exacto. Entonces, ¿para qué te arriesgas? Hay un pañuelo. Otro pañuelo. Ahí platican los oficiales para ver qué es lo que se marcó finalmente y que luego nos lo compartan con nosotros. Estos galgos que de repente tuvieron dos jugadas malas en la ofensiva y se les complicó la vida. Se descompuso todo a raíz de eso. Durante la patada, sujetando del equipo defensivo de fundidores, equipo negro, se aplica la mitad de la distancia, viene el primer down. Creo que esto nos da respuesta a lo que planteabas hace un rato, Tocayo. Simplemente sal a poner rodilla en tierra, no te compliques. Aparte, los galgos ya no pueden detener el cronómetro en esta mitad. Sí, porque da la impresión de que los galgos lo que van a buscar es detenerte atrás, ¿no? Sí, pero ya simplemente sales y pones rodilla en tierra. Tendrían que venir dos opciones. Me parece que van a intentar hacer algo con alguno de sus corredores. ¿Con la primera, tal vez? Probablemente, pero digo, se tienen que hacer dos jugadas por el reloj, por el tiempo que queda. Pero me parece que sí, como bien lo dices, no tienes nada que arriesgar y más porque en la segunda mitad vas a recibir el obol. Velocidad tiene, ¿no? Eso es seguro. Pues parece que la va a intentar Epler por la formación, al menos. Parece que la va a intentar aunque finalmente va por tierra a Carrero, que le va a dar cinco yardas ahí por parte de Johnson. Y por supuesto que la gente que está aquí presente pues pensaba que tal vez por ahí vendría un pase de esos intentando llegar a la zona de anotación, ¿no? Y con la velocidad que tiene Johnson ni la capacidad elusiva. Bueno, puedes pensar que en una de esas a la mejor se alcanza a fugar, pero aquí... ¿Pero Epler tiene el brazo? No, 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 no. Yo digo aquí cediéndole el balón. Porque no quieres arriesgar absolutamente nada y menos en esa parte del terreno. Bueno, así es. Da la impresión de que se está terminando el cuarto. Sí, ya no van a sacar la jugada. Precisamente lo que hablábamos. ¿Para qué arriesgar? ¿Para qué? Déjame, te digo que los galos no terminan muy contentos, ¿eh? Ya se están echando... No, no, te digo que están... ¿Sabes qué? Me da gusto ver a galgos así. Es un equipo que está metido en el partido, ¿no? Sí, lo que apostaban, la agresividad que necesitaba este equipo lo está consiguiendo. Hacemos una pausa al momento. Fundidores le ganan a 7 a 3 a galgos semana 6 en la LFA. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo... ya me protejo con Medimex. ¡Protégete! Comercializamos innovadores productos procesados y frescos de alta calidad que cumplen con las necesidades del mercado actual, ayudando a reducir tiempos de preparación, merma y costos. Con nuestra tecnología HPP prolongamos la vida útil de nuestros alimentos para brindarte seguridad a ti y a tu familia con productos 100% libres de químicos y conservadores. Epsilon Integra Trade del campo a tu mesa. Ofrecemos soluciones integrales en tecnología de información y telecomunicaciones en diferentes sectores especializados. Facilitamos la transformación digital de tu empresa a través de la optimización de los procesos de negocio de forma innovadora y con una estrategia de integración inteligente de las nuevas tecnologías que le impulsarán al siguiente nivel. Eclexis Soluciones Eclécticas La emoción de la Liga de Fútbol Americano Profesional se vive en Sport & Chips El mejor pase el touchdown la intercepción la corrida todo a todo en el mejor lugar deportivo de la Ciudad de México Liga de Fútbol Americano Profesional Sport & Chips combinación triunfadora En AYEME Somos México Vuelta amigos agradeciéndoles enormemente el favor de su atención le recordamos que por supuesto estamos transmitiendo a través de Adriana Lina Sports Network de AYEM Sports bajo la producción en unidad de Oriol Rendón con asistencia de Sanat Ruiz y en el estudio Denise Balcázar y Julio Domínguez su servidor Jorge Carreras Jorge López Elías Jaime para el medio tiempo entre fundidores y el cuadro de Galgos sorpresas sorpresas para este inicio de semana 6 bastante gratas en lo que ha sido este partido el que diga que tenía presupuestada la actuación de los Galgos nos está mintiendo nos está mintiendo que no nos vienta la cara veíamos ahí al coach Frank González lanzando este volado que terminaría ganando el equipo de fundidores y donde se decidiría que vendría la primera ofensiva bueno primero la ofensiva del equipo de los Galgos si además consiguen pegar que es lo más importante consiguen esos tres puntos luego vendría la intercepción a Epler que aquí buscaría a Batiste no lo consigue esta serie también terminó de muy mala manera y de repente en una jugada me parece que está hasta rota porque salen con la válvula de escape y la defensiva no reacciona de buena manera incluso hasta ahí terminan como aventándolo ya decía lo que comentabas hace un rato uno de los defensivos de Galgos por no golpear da la impresión de que no lo quiere meter con el golpe como que no le quiere empujar hasta la zona de rotación está dudoso de qué hacer ahora fundidores ya falló un gol de campo ya le interceptaron un ovoide ya aquí por cierto vemos este me parece el equipo femenil del TEC de Monterrey de los de los borregios que está por acá me imagino haciendo alguna pequeña pues muestra por cierto muy en boga el fútbol americano femenil en nuestro país algo que a mí me da muchísimo gusto porque la verdad es que las mujeres si algo han demostrado es que pueden con lo que les pongas de frente así es y da gusto verlas jugando equipadas sí no 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 y se meten cada golpe que qué barbaridad o sea aquí precisamente como lo reiteramos es una pequeña muestra digamos de lo que es este equipo ahora pues auspiciado por una de las instituciones más importantes que existe a nivel universitario en México como lo es el tecnológico de Monterrey este TEC de Monterrey que aparte tiene un estadio precioso y está en una zona muy bonita de Monterrey es un estadio el día es que te dan ganas de vivir en él o sea y lo mencionaba al principio del partido esa vista espectacular hacia el Cerro de la Silla yo para admirarla si yo estuviera allá en Monterrey me clavo ahí unas tres horas para ver el atardecer ahí y es que es impresionante porque entras y empiezas a recorrer con la vista de izquierda a derecha vas viendo grada grada y automáticamente el Cerro de la Silla comanda tu atención sí es algo que vale la pena ver y bueno y aprovechando también darle un dato que ya se ha mencionado antes ya lo hemos mencionado en otras transmisiones pero mencionarle al público ahí por ahí ustedes ven el logo de los fundidores entonces ese mismo digamos entre flamita y lo que bueno si flamita de los fundidores pues tiene la silueta del Cerro de la Silla entonces pero la silueta del Cerro de la Silla desde la perspectiva del estadio entonces buen dato por ahí para digamos conjuntar estas dos opciones la ciudad con el equipo de Monterrey y bueno que bien lo han hecho digamos llevando primero a las porristas y ahora este evento de fútbol gracias señores una pausa es muy breve no le cambie regresamos de fútbol y no le cambie de fútbol ¡Suscríbete al canal! 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 recordarle que Gabriel Amavisca hoy pateador del equipo de los Reyes es el jugador histórico el primer jugador de la legión mexicana que se va a la CFL en anotar un punto pero bueno también el Chafino que ya es el campeón tenemos gran talento en esta ocasión esperemos ver a estos jugadores tanto a Sebastián Cabrera esperemos ver también por ahí a Sumala Carregui a Vedaño también grandes jugadores que se fueron a probar, digamos se fueron a hacer el Central Combine y Global Combine y esperemos que se puedan quedar en el draft a finales de este mes Sumala Carregui está teniendo una buena temporada con Dinos y era otro de los hombres que en su momento también estuvo jugando para la Udla para la Udla ahí estuvo un hombre muy polémico me acuerdo de ese hombre a cada rato le encantaba andar echando ahí el tiro con la gente con la que jugaba un hombre muy muy metido ¿no? en lo que es y aquí vemos precisamente a la gente de fundidores que ya está calentando y preparándose para regresar a la segunda mitad y si es muy importante sin lugar a dudas lo que se está realizando en ese combine con la CFL porque a final de cuentas de hecho tuve la oportunidad de entrevistar a Gabriel Amavisca cuando regresó con el Ciencias en la Ciudad de Puebla y Gabriel me platicaba dice bueno para empezar el fútbol americano allá se ve un poquito distinto o sea hay algunas cosas que son diferentes el tiempo hay que recordarlo de entrada es una versión de tres downs no de cuatro es un campo muchísimo más grande y ciertos detalles de movimientos detrás de la línea de golpeos son distintos así es entonces pues hay que acostumbrarse a algunas cosas como pueden ser muchos lo ven con un pauso con un paso tal vez para el siguiente nivel hacemos una pausa regresamos ya con el inicio del tercer cuarto estamos de vuelta por supuesto y no se olvide usted de seguirnos a través de las redes sociales su servidor Jorge Carreras también por supuesto el tocayo Jorge López y Elías Jaime estamos para ustedes a través de las redes sociales ahí están estas borregias que bueno me imagino estarán inaugurando el equipo que es algo que la verdad yo aplaudo la verdad muy contentas hay muy guapas tomándose la foto se veían felices y como no es un estadio muy bonito y sobre todo es su estadio exactamente eso es lo más importante de todo ahora fundidores con la oportunidad una oportunidad que ya lo decía Jorge él así lo hubiera elegido y de hecho lo hizo fundidores al ganar el volado y tener la primera ofensiva de la segunda mitad que va a ser importante y con esta tradicional canción que sin duda es ya casada con el fútbol americano viene la patada de inicio de esta segunda mitad allá va a venir y no no le tocó a Batiste ahora lo hicieron al revés viene la reversiva no es nada más una finta viene el regreso a la altura de la yarda treinta por ahí medio feo doblada la rodilla por parte de este número veintinueve González González que tiene la capacidad esa duplicidad entre equipos especiales y entre también el ataque terrestre pero pero bueno intentaban ahí una reversible me parece que hace lo correcto se escapa bien y ahora va a venir la quinta ofensiva del equipo de los fundidores no sé si me equivoco dirías tú estás más o menos llevando una una posición de las de las ofensivas le ha costado mover el balón a fundidores le ha costado sí digamos en su primera voy bien en la intercepción pero pero bueno la defensiva del equipo de los galgos ha demostrado que puede detenerlos pues allá viene Epler con Triguisos del lado derecho pide la pelota entregan al corredor finalmente me parece que es Xavier ¿no? es con el número 34 por ahí armándole desma sacando un par de una yarda dándole un poquito de variedad al backfield es Rubén Martínez si le des más de galgos Rubén Martínez perdón allá viene Epler le dan 28 horas para tirar ahora se rompe la bolsa de protección el pase es incompleto Martínez jugó los malabares con la pelota no se la pudo quedar sí hasta cómico ¿no? porque ya tenía el oboide casi prácticamente asegurado pero el contacto del defensivo es lo que hace titubear y bueno lamentablemente es pasivo le pegó en el casco al final de cuentas que creo que lo que termina ya pues haciendo que el balón se vaya lejos ¿no? tiene Epler con gemelos de ambos lados de nueva cuenta tiene a Rubén Martínez atrás no finalmente es González Epler hace una buena finta sale va con el pase voló el receptor voló a Batista me parece que tenía que haber sido un pase mucho más preciso después de lo que hizo tenía mucha presión y mandó el pase ya con tal de deshacerse del oboide la ética yo tú eres muy amable con él a mí me parece que tuvo todo para conectar con el receptor creo yo no sé cómo veas Elías sí creo que tuvo las opciones pero sí tiene la presión encima me parece que hasta lo llegan a golpear pero bueno creo que pudo haber hecho un poco más después de ver a Diego Ruiz quiero que todos hagan lo mismo exacto Marco García también lo demostró la semana pasada que con movimiento puede hacer y con presión pueden hacer grandes cosas iban a entregar lo voy de pero voló un pañuelo antes me parece que va a ser en contra de la ofensiva vamos a ver qué nos dice el oficio hay una provocación el equipo blanco jugador número 9 cinco yardas repite cuarta oportunidad cinco yardas no les alcanza para conseguir el primer down y en consecuencia entonces bueno ahí se considera la provocación por parte de Arpulido un poco un poco esquidioso probablemente pero al final él es el que hace el primer movimiento y aquí le debe de dar el caso pues ahí está Isaac Pulido entonces va a venir la patada por parte de fundidores ahora sí al centro y viene una muy buena patada distancia y altura a la altura de la yarda 20 Smith decide regresar se quedaron atrás los defensores como que se quedaron viendo y a la altura de la yarda 34 gran regreso de largos Smith tranquilo tranquilo muchacho yo creo que estaban esperando la recepción libre o algún tipo de otra jugada pero sí ahí vemos como Cody Smith digamos lo agarra ya después del bote bueno se escapa unas muy buenas yardas para que el equipo no esté tan presionado no esté tan encajonado yo lo empujo clave sabes que yo lo que quiero recalcar es el esfuerzo del jugador de los fundidores no renuncia la jugada y terminó haciendo la taqueada por detrás pues vamos a ver el espectáculo de Diego Ruiz a ver si sigue escapando de la defensiva de fundidores aquí con gemelos de ambos lados va con el pase completo ahí está ¿no? que se le cayó como a ver a ver señor Anthony Benson ¿por qué me hace quedar mal? o sea ya la tenía esa se la tiene tiene que quedar sí o sí se amantequilló no hay de otra es una está está dudoso los los oficiales están marcando que es una segunda oportunidad pero a mí me da la impresión de que hace contacto y se le escurre entre las manos y el cuerpo al menos en esta repetición es que no se alcanza a ver y lo voy a hacer a segundo sí se va en segunda oportunidad las mismas 10 yardas por avanzar a Diego le van a caer encima otra vez y lo vuelven a detener atrás prácticamente 15 yardas Escalante ahí uno de los dos que llega a hacer la tacleada la presión y efectivamente Escalante no lo dejó ir y el otro es Itán Salas uno de los hermanos Salas dominante dominante en este encuentro ya lo veremos en el término pero con casi su intersección y ahora con esta asistencia vamos a ver tercera y larguísimo yardaje para Diego Ruiz y sus galgos que no empiezan bien en esta segunda mitad otra vez a Diego le vuelven a caer encima va con su bálvula de escape me parece que obviamente Garza no va a llegar a ningún lado en jupones y lo que tú quieras ya los silbatazos por supuesto se dan parece que los de fundidores le están jugando con fuego también si me parece que está entrando en el juego Cody Smith de los fundidores por ahí no veo ningún pañuelo pero deben de calmar a este jugador porque ya lo veíamos por ahí entrar en palabras igual con Ashar y Goins entonces Mike Garza muy bien el trabajo de piernas también pero no sé como ustedes lo hayan visto me parece que pudo haber habido un castigo por ahí y me estaban volteando ahí está el histórico ¿no Richard? cuando va a venir la entrega del oboe de patada larga muy muy larga aquí de plano el bote le favorece bastante ahí Batiste alcanza a vivar bueno esto es lo que quería hacer Batiste en aquella patada de despeje ahora ya había hecho la seña me parece de recepción libre no me parece que no cruza la mano debe de superar lo hace abajo hay que recordar que la seña de recepción libre es haciendo un círculo hacia arriba la mano debe de superar el casco y entonces creo que lo hace para afintar ahora ahí voló un pañuelo vamos a ver en contra de quién es la patada fue pésima por cierto un auténtico calcetinazo cuando más los tienes que alejar y es cuando menos la segunda patada que les vuelve a pasar algo similar la anterior votó por ahí de la yarda 30 y el bote además no le favoreció tampoco a Galgos vamos a ver qué nos dice el oficial con respecto a esta jugada cuando también se van a dar algunas indicaciones para fundidores antes antes de la patada hay un foul personal número 28 equipo defensivo 15 guerras de castigo primero y 10 le regalaron el primero y 10 a los Galgos para como han estado los Galgos en este juego por lo menos como estuvieron en la primera mitad no les quieres regalar nada qué barbaridad vaya error que comete el equipo porque es antes de la patada entonces este foul personal te regala 15 yardas entonces es decir a menos de que tengas digamos yardaje bueno no tembras las 15 yardas es automático no parece también el tío Ruiz ya viene otra vez con Mike Garza Garza jala 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 y consigue tres yardas tal vez en el acarreo definitivamente hoy Garza dale la pelota y déjalo ver qué hace viene muy inspirado ha tenido una buena noche y nos sorprendió y nos sorprendió hace un momento con esa atrapada una mano vamos a ver entonces será segunda oportunidad y cinco yardas por avanzar cuatro sale seis Juan Diego Ruiz viene con el pase ya iba yo a cantarla pero dije mejor no bueno lástima por Luis Roberto Araujo que tenía ya no solamente la recepción sino la posibilidad de irse al primero y eso parece que hay una confusión ¿sabes qué? Juan que es una agresa ese balón al que hace ser despierta y por eso es un millón de fuerza y hace que se complique la recepción para Raúl parece que estará solo en las manos el balón que no es las ganas eso siempre tiene que ser completo allá viene Diego Ruiz otra vez le vuelven a batear en la línea y será cuarto de entrenar en el gol total de nada no se dio pero renal de entrenar lamentable para el equipo de los galgos ya le habían regalado el primero de 10 pero son dos pases consecutivos donde la línea defensiva termina bloqueándole es un buen salvo Cristian Hernández ahora siempre se les dice a los jugadores si no le puedes llegar por el balón hay una conducta antideportiva jugador número 12 se aplican 15 ya los de castigo primero por es la primera advertencia para conducta antideportiva y número 12 de galgos me parece es José Guillermo Borja el receptor abierto quien termina pues advertido para que no le vaya a seguir por ahí ahora galgos no puede caer en la frustración está cuatro puntos abajo todavía está en el juego y en las provocaciones porque bien lo dijo Elías hace un momento me parece que fundidores también está haciendo su chamba y provocando otra vez la patada vamos a ver dónde queda ahora no bueno y pega a la altura de la yarda 40 le pega uno de galgos y ahí viene me parece que esta jugada ya estaba muerta a la altura de la yarda 50 pero otra vez les dejas una posición de terreno de juego yo quiero ver la repetición el bote no es favorable para para el equipo de los galgos pero aún así importante también esa concentración me parece que ya se había aplicado más allá de que si tenían la oportunidad los árbitros ya lo habían aplicado vamos a ver que no yo no quiero estar en la banca de galgos ahorita el regaño ahí acaba la pelota y la jugada no tienes que cubrirla pero si viene un silbatazo antes eso mata todo me parece como silbatazo no estaría tan seguro hay que decirlo lo que hace el jugador de fundidores lo correcto tú tómalo y vete y vete a las diagonales bien bien exactamente bien hecho por ahí por Marco Antonio de la final no va a ser touchdown no quiero la jugada por muerta a la altura del medio campo ahí viene Epler pero no quiero estar en la banca de galgos les estaban poniendo una regañada que la falta de concentración y creo que tiene razón también el coach cuando aquí Epler tiene solo a Batiste completo a la altura de la yarda 20 todavía gana 5 yardas más solo solo Tavares Batiste una auténtica amenaza es claro que alguien falló en la cobertura que barbaridad Batiste estaba más solo que la ciudad de México a las 12 de la noche si no es fin de semana porque si es fin de semana allá viene Epler con la primera oportunidad 10 yardas por avanzar entrega a González por ahí me parece que es bueno el trabajo defensivo prácticamente nada más consiguiendo una yarda son las cosas en una noche errática de Epler una sola jugada es suficiente para que ya estén nuevamente tocando la puerta lesionado en el trono del juego y vemos a otro lesionado y bueno recordarles que con Medimex tu salud está garantizada protege a tu familia y protégete tú con las pólizas de seguro pausa volvemos con las pólizas de seguro en latinoamerican sports somos México estamos de regreso amigos agradeciéndoles enormemente el favor de su atención con la atención médica que recibió el jugador muy oportuna y hasta fuera del trono del juego esperemos y afortunadamente parece salió por propio pie así que esperemos que no pase a mayores Epler con una oportunidad de oro para irse arriba prácticamente por dos anotaciones aquí tiene sí completo me parece que aquí también es error de Epler al tratar de contactar con Alberto Lemus López sí cuando tienes así de abierto tu receptor no no ayúdame no o sea póselo pues en un diámetro cercano póselo dentro de la cancha creo yo pero bueno allá viene Epler tercera y nueve atención si aquí no consigue podrían tener que ir por tres puntos el pase es completo con Justice se va a escapar no lo voy a cantar porque señoras y señores voló un pañuelo y se me hace que no vamos a tener Touchdown vamos a ver de qué se trata efectivamente voló el pañuelo pero Justice se hizo presente mientras no lo cancelen lo que les digo yo es que Thorin Justice es un gran gran jugador durante la jugada hay un fall personal del jugador número 30 bloqueando abajo de la cintura 15 llarras de castigo no hay anotación qué costoso castigo para fundidores este es de esos castigos que duelen y cuando mejor te ves en cuestión de ataque viene esto es increíble corrección el fall personal es del número 30 defensivo equipo blanco la anotación es buena esto también todo eso es todo ahora sí la fiesta no es nuestra que lo damos Ronald Dix se equivocó pero pues ya sabía la equivocación prácticamente sabía menos Touchdown para el cuadro de fundidores ahí está a las manos de Justice qué bien el trabajo de los dos hombres de línea saliendo a bloquear y en cuanto Justice tiene el balón tiene un par de moles en frente que le van a abrir el camino eso eso el camino que le abren sus compañeros es fundamental Tony Justice consiguiendo su tercer Touchdown hay tiempo hay tiempo pedido por el equipo blanco tiempo fuera de Galgos bueno se dice el coach que él no pidió tiempo fuera Emilio Pérez número 58 que salió al bloqueo y terminó derribando ahí a un enemigo para abrirle el espacio a Justice ahí está entonces ahí está precisamente el señor Justice yo quiero así mis pelos para el domingo ya lo decidí me voy a contar a hacer mis trenzas mañana para que queden a todo lugar con rayos güeros y toda la cosa y Batiste que también celebra obviamente la obtención de 6 puntos más para el 4 de futbolos se ve que al lado de Galgos no están nada contentos con lo que pasó sobre todo porque esto les complica de una manera increíble el panorama no ha podido carburar en esta segunda mitad bueno veíamos también ayer en la banca como lo mencionabas a dos grandes jugadores entonces Justice y Tavares Batiste estos jugadores déjame que menciono en el partido anterior consiguieron un total de nueve primeros piezas entre los dos y los cinco por Tavares Batiste cuatro por el otro jugador Toring Justice que tuvo su primer partido pero bueno 51 yardas para Toring Justice en ese primer encuentro y dos touchdown nos dicen que viene a reforzar bien a este equipo ahí está Ricardo Aguilar completando la obra haciendo el punto extra bueno entonces el marcador nos dice catorce para fundidores tres para gangos ahora sí además de que el tiempo ya empieza a ser un factor todavía no demasiado computante pero empieza ya a tener algunos problemas pues tiene la situación de que últimamente ofensivamente no ha movido la pilota yo creo que lo más importante aquí es que tienen que entrar en un sentido de urgencia necesitan puntos no importa si son tres pero vuélvete a meter en el marcador suba y después que tu defensiva haga la chamba claro ahora lo importante como me dices es mover el ovoide para llegar al otro lado e intentar sumar puntos que sería lo más importante para el cuadro de galgos en este momento se prepara Alejandro Martínez el receptor abierto para tener la oportunidad de regresar esta patada seguramente del otro lado estará Alejandro Mendoza este chaparrito jugador 1'70 chaparrito no mucho pero 1'70 85 imagínate nada más 85 kilogramos que caben a toda velocidad y allá va a venir la patada entonces precisamente dirigida hacia el lado de Alejandro Mendoza que allá viene regresando el ovoide se arranca de buena manera llegando a la Rillardo a 34 y además voló un pañuelo vamos a ver en contra de quien va a ser otra vez otra vez problemas ahí entre algunos jugadores de fundidores y uno de galgos actividad extracurricular vamos a ver a ver quién es el responsable por ahí mencionar la afición de los galgos se está haciendo presente tiene una gran afición en Tijuana por ahí nos mandan saludos bueno Juan Pablo M que dice vamos galgos Brian Valdés venga galgos vemos mucha mucha visión de este equipo que está teniendo grandes entradas históricas entradas allá en la Tijuana allá en la frontera en Tijuana y bueno como lo decíamos en transmisiones pasadas también y en los programas de LFA Total ese tailgate que están haciendo algo que nos gustaría ver aquí en la ciudad algo que digo tienen por allá la tradición pero muy muy bonita la costumbre que se está adaptando tenemos dos castigos el primero es en bola viva es una invasión al momento de salir la patada se aplican cinco yardas del punto donde quedó hacia adelante las siguientes dos son en bola muerta y son conductas antideportivas número 24 y número 39 se declinan viene el primer down bueno pues ahí están entonces hubo prácticamente tres castigos en la jugada uno en bola viva otro en bola muerta cuando precisamente habíamos estado observando las distintas repeticiones ¿qué pasa así las cosas así que estos galgos van a buscar poner pulso en el marcador ya no hemos visto a Diego el elusivo Ruiz lo han contenido bastante bien y allá vienen precisamente con gemelos de ambos lados Ruiz con tiempo lanza el pase completo y prácticamente se está llegando a una yarda del primer 10 a 2 finalmente por donde se coloca el oficial Alberto Noriega haciendo bien la recepción bien concentrado ahora sí saliéndose de un terreno del juego creo que es un gran avance para este equipo no consiguen mover las cadenas pero bueno ya está casi ya viene Diego va a tener que jugar de una manera un poco más interesante cuando aquí se escapa de manera personal extraordinaria jugada qué buen engaño regresando a lo que les funcionó en la primera mitad al fin y al cabo Diego es un tipo que puede definir con el brazo pero también es un tipo de cuidado por medio de sus piernas vemos la gran opción que tiene este gran coreback todos se fueron con la finta hasta la cámara casi se va con la finta pero bien se mueven las cadenas por primera ocasión en esta en esta ahora sí entrego Alejandro Mendoza que gana 5 yardas en esta oportunidad es que no había razón para olvidarse del plan original fue lo que le dio resultado estar variando a sus corredores eventualmente darles opción a Diego Ruiz de ceder al corredor o quedarse con el balón que con toda la potencia del mundo no le van a dar el primero y este le va a faltar una yarda por donde hizo Dao pero siempre quieres tener una tercera y uno no si no lo que le dio definitivamente de eso a lo que les había estado tocando en las últimas ocasiones hay que recordar que tuvieron una tercera y treinta definitivamente ahora un tanto que se apruebe un core bajo un tiro de tiradas dos semanas tienes que simplificarle mucho el trabajo y si es razón de la que hablábamos en donde seguramente le dicen a ver está esta opción y si no hazlo con tú de alguna manera veas aquí Garza con toda la tranquilidad del planeta se termina llevando el primero y es no sé obviamente no está está marcado como como corredor pero por complexión estatura estás hablando de un tipo de un 82 92 kilos de peso de parte de Mike Garza prácticamente es un impacto definitivamente una posición ya olvidada en el fútbol de hoy ahora yo soy partidario de que si tienes una tercera y uno sal debajo del centro y que el corredor te encuentre después de que ha recorrido cinco yardas para que venga ya con exacto con la inercia que aquí fue algo señalado lo que hicieron los garros el centro no fue muy bueno le cayeron encima Ruiz se quitó el primer contacto el segundo ya no se lo pudo quitar aquí me parece que Diego se equivoca tratando de recuperar esa jugada cubre el balón pierde la menor cantidad de yardas posibles y olvídate vámonos al siguiente Artur Piñeiro se apunta a la cuarta captura para el equipo de los jugadores en este partido aprovechando ese error el centro fue a los pies ¿no? sí parece por ahí que hay algunas cuestiones insisto de Galgos que seguir mejorando pero eso yo creo de lejos el mejor partido que ha dado Galgos esta temporada acá viene Ruiz con tiempo que dan la opción el pase es incompleto sin interceptarlo volaron dos pañuelos vamos a ver que pasa por lo pronto el regreso de patada es más allá del medio campo pero vamos a ver esa intercepción vamos a ver si cuenta se equivoca Diego Ruiz tenía Alejandro Martínez al centro del terreno y prefiere irse por la jugada de mayor yardaje y bueno Juan Carlos Escalante en la opción en la intercepción defensiva pero vamos a ver que nos dice el referee vemos que se queda en los equipos digamos en la ofensiva del equipo de Galgos ante la jugada hay un holding y hay una interferencia defensiva son declinados número 51 es el sujetando decisión salomónica ¿de qué están hablando? ni siquiera ni siquiera llegó cerca el receptor de mí hay una ¿se repite? bueno por lo pronto estamos escuchando ¿cómo le estás pensando? ya está bueno en nuestro audio ambiente estamos escuchando todo lo que te dice el árbitro ¿cómo se lo dice el árbitro? ni siquiera está subiendo pero bueno si no y no se fue aquí no pasó nada hay una pacada aquí en el árbitro la pelota es para Pugiloy se remite el árbitro pero es para Galgos ¿no? si es para Galgos se remite la segunda la pelota se dura la pelota y otro parrero otro parrero el trazo de juego el reloj paga 12 segundos vamos a ver qué nos dice el oficial no hay falta que está pidiendo tiempo para el equipo blanco y el responsable del holding fue Samuel Tapia que le puso un jalón pero con ganas de llevárselo a su casa vamos a hacer una pausa amigos regresamos no le canto no le canto no le canto estamos de vuelta amigos agradecemos les de nuevo es que aquí es la plancha se puede escuchar a todos los grabados en los cortes qué barbaridad pero bueno Diego Ruiz va a tener oportunidades segunda muy larga y la verdad que son 19 millones lo que tiene que avanzar por el primer 10 mucha charla de los oficiales con el coreo va a rindiendo vámonos ya dice el oficial que esto está listo para continuar el centro toda la noche para Diego ha sido bajando la cintura aquí viene una buena el picheo para Mike Garza a Mike lo jalan en inglés y como pueden lo tiran para atrás y ahí está bien nos mencionaba Enías ahí están Salas uno de los hermanos que consigue el tacleo que bien bajó rompió la jugada parecía que iba a dar más pero lograron cerrar muy bien la puerta porque no si tan Salas estaba del otro lado estaba del lado izquierdo si exacto recompone el camino y viene a hacer esta tacleada para que no tenga más avance va a ser tercero y largo tercero y muy largo para el equipo de los galos vamos a ver a Diego a ver que que planean esta tercera pero si la juega corto da la impresión de que no buscarían el primer 10 largo largo el pase y lo fue interceptado de milagro me parece también que por ahí el receptor se termina perdiendo en la jugada el pase no era malo para Alejandro Martínez pero la actuación defensiva que tal se castiga se castiga el el capitán del equipo Francisco García Francisco Javier García por no hacer esta intercepción era líder era líder en intercepciones pero mencionarle al público que esta cuarta intercepción de de Enrique Altamirano lo convierte en el nuevo líder en intercepciones en esta temporada son 50 yarritas bueno pues le provocaron aquí el intento de gol de campo lo recupera el cuadro de jugadores se puede escapar vamos a ver si llega todavía a la zona de rotación afortunadamente para Galvos ya no pudieron llegar ahí ha estado Piñeiro bueno que fiesta oye oye arriesgando de más ya tapaste el balón lo vas a vas a dejar a tu equipo en una buena situación de campo ya olvídate si te taclean ya quédate ahí no estés buscando ceder el lateral por muy acompañado que vayas no puedes hacer eso da la impresión que de alguna manera fundidores ya está es un gran bloqueo de patada pero fundidores querían terminar esto ya es decir equipos especiales quería su anotación bueno pero lo quieres terminar ya deja que la ofensiva lo termine no arriesgues el balón de esa manera qué pasa si por alguna razón hay un galgo ahí lo recupera bueno ese lo hace de topes no quisiera yo ser de esos que dicen por ahí chiscojos pero Juan Carlos Escalante el número 13 de fundidores pegó un empujón ya que había terminado la jugada fuera del terreno de juego cuidado ahí viene Epler pase completo Touchdown ahí está señoras y señores Tor Injustice ejecutando el martillo de la justicia como lo comentábamos bueno deja que tu ofensiva capitalice de la gran situación del terreno que le dejaste es una recepción es una recepción de otro partido Elías wow wow Tor Injustice me tiene impresionado por la capacidad que tiene el primer Touchdown Gallos también hace uso de esto pero esa capacidad de superar al defensivo llevárselo Boyle y luego luego hacer la recepción estoy viendo que el de Gallos el jugador de Gallos sale con es que me da la impresión de que es una recepción simultánea se la tiene que dar a Yoskis si cuando cuando se da ese tipo de casos que es una recepción simultánea es digamos la jugada se encuentra en revista fue de anotación hijo hay que ver la espalda de Yoskis cuando está cayendo Yoskis me parece ahí ya no lleva el control del balón cuando cuando él baja las manos está la mano del defensivo de uy uy te digo una cosa está bravísima y me parece que si la tiene el jugador de Gallos te digo una cosa esta decisión va a marcar el partido porque me parece que el jugador de Gallos que es Ronald Hicks que ya se había equivocado a hacer una series ofensivas fue el del castigo después de la revisión la jugada se queda como anotación como se quedó en el campo así la dieron los los oficiales el problema mencionando al público esta cuestión cuando es una recepción el ofensivo tiene todo a favor entonces hay un coach Burguete no se lo cree me parece que si tiene la opción para hacer la recepción digamos tiene el control ya él baja el ovoide y por eso le deben de estar dando la recepción pero bueno también había razones para poder el primer punto clave es cuando baja el balón el ovoide ya rompió el plano o no que es cuando se lo arranca es que no lo ha roto o sea la repetición que yo creo es no solamente que no lo ha roto sino que ese momento cuando él baja el ovoide ahí está la mano del defensivo de Gallos es decir en ese momento le arranca el balón cuando él penetra o cruza el plano no sé si la producción nos puede ayudar una vez más con la repetición pero hijo es que está muy es una jugada bravísima yo se la doy a los oficiales porque la verdad es que si nosotros aquí no nos ponemos de acuerdo en el campo menos pero si si y sabes que Tocayo está muy brava de entrada si parece que es una recepción simultánea pero llega un momento en que aparentemente el defensivo alcanza a arrancar el balón de las manos de Justus y como nadie se había dado cuenta porque ya habíamos cantado y de repente la repetición veo que el jugador de Galgo sale con el ovoide y yo dije ¿qué pasó? entonces a ver esa cuestión cuando va a venir obviamente la patada ya 21 a 3 pues a no ser que Galgo se anotara antes de que termine este este cuarto que sería obviamente lo más importante ahora sí se hinca para no entrar en los mayores problemas ¿no? que barbaridad de partido increíble increíble pero me gusta lo que estamos viendo me gusta aunque la diferencia ya es más grande el equipo de Galgo se arroba pausa volvemos en latinoamerican sports somos México somos de regreso amigos y sin duda estamos viviendo una de las mejores épocas del año en el deporte es lo que está en boga de moda que por supuesto la gran mayoría de las ligas tiene actividad se vienen muchas cosas importantes este año así que usted disfrute todo a través de nuestras diversas señales y a través de nuestras redes por supuesto de regreso semana 6 fundidores 21 Galgos 3 en la liga de fútbol americano profesional Diego Ruiz en los controles primera oportunidad allá viene Diego hace el pase completo primero y diez para el cuadro de Galgos la defensiva la defensiva mostraba la carga finalmente termina presionando solo con cuatro y aún así obligan a Diego Ruiz a salir de la bolsa de protección y por ahí fue Oscar Sebastián Leal que hace la jugada completa aquí lo vemos ah no Jorge Smith finalmente Jorge Smith que mejor que se dedica a esto que estar discutiendo porque lleva dos tres series ofensivas discutiendo y hablando mucho con los defensivos de jugadores otra vez un mal centro el castigo me parece va a ser de lado blanco no Cayo pero lo comentaste en falso arranque así que van a ir cinco yardas para atrás estos número 69 blanco ofensivo salida en falso cinco yardas repite primer down constantemente abajo de la cintura para Diego Ruiz y eso al coreback le hace perder tiempo claro si 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 definitivamente si tu centro no es lo que tu vienes esperando o estas acostumbrado el centro es abajo tienes que levantarlo voltear y si te quita tiempo para empezar a hacer tus lecturas ahí había Diego Ruiz que ve los dos lados otra vez el centro que no es de la mejor calidad Diego consigue escaparse para ganar cuatro yardas me parece en la juan no más de cuatro yardas porque era primera y quince prácticamente ganó nueve bueno otra vez mostrando la capacidad lo malo de esta cuestión para el equipo de los galgos es que no han mostrado otras alternativas no han conseguido establecer algún tipo de ataques la segunda ofensiva del equipo de los galgos consiguieron esos tres puntos los primeros como visitante pero hasta el momento no han logrado establecer tanto el ataque a él como el terrestre allá viene Diego Ruiz el pase que es completo y justo cuando iba yo a hacer este comentario precisamente cuando vemos a José Guillermo Borja con el pase completo me parece que lo que le falta a Galgos en este instante es esto el juego aéreo que te dé las seis las siete las ocho yardas empiezas a avanzar pero esa cantidad de yardas que mencionaste son las importantes no puedes estar pensando en estar tirando todo el tiempo quince veinte yardas vete por cinco diez algo por decir las distancias cortas y que muchas veces son las que te ceden la defensiva aquí el atarreo por parte de Alejandro Mendoza que va a dar tres yardas en primera oportunidad cuatro por donde está el oficial bueno pues la verdad es que bueno un partido para arrancar viernes el día de mañana si no estoy mal es a las tres de la tarde el encuentro entre el equipo el equipo de mexicas recibiendo al equipo de los gallos negros en el palillo y el domingo recibiendo la pesa catlán el equipo de los raptors a los dinos al invito para que nos acompañen y estén con nuestros cuidado donde donde gallos le pegan mexicas mañana porque la tabla se va a volver el stand-in se va a volver loco y hay que recordar que mexicas cierra la temporada visitando estos gallos entonces eso puede definir mucho bueno vamos a ver como se dan las cosas además a estas alturas más allá de lo que sucede y como termina este partido el día de hoy seguramente gallos va a querer terminar en casa con una victoria mira el asunto es que gallos necesita sacar el juego aquí para poder aspirar a ganarle a mexicas y colarse claro otra vez la charla ahora es con el coach Streber y su staff mucho mucho diálogo con la con la planilla de de oficiales vamos a ver hay un pañuelo rojo en el terreno el coach lanza el pañuelo para una jugada que no es desafiable se carga un tiempo fuera ok David Ávila ahí nos nos comentaba el referee central nos comentaba esta parte vamos a ver cuál era la jugada ahorita pero bueno veíamos una larga discusión no lo reciben o sea si tú crees que esto se va a quedar así todavía le queda un cuarto y ya te segundas estás en Monterrey allá viene entonces el cuadro de galos que todavía va a sacar esta última jugada Diego va con el pase rodado hacia la derecha no conecta con absolutamente nadie de hecho da la impresión que más bien era deshacerse de lo voy de para que no lo capturara uno se metió en mayores complicaciones elías decidió ir a jugar el cuarto cuarto y la tercera oportunidad termina el tercer cuarto para definir este encuentro que me parece ya está ya pinta ya está pinta el color dicen que es el cuarto de los campeones nosotros pausa y volvemos con él los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete comercializamos innovadores productos procesados y frescos de alta calidad que cumplen con las necesidades del mercado actual ayudando a reducir tiempos de preparación merma y costos con nuestra tecnología vía HPP prolongamos la vida útil de nuestros alimentos para brindarte seguridad a ti y a tu familia con productos 100% libres de químicos y conservadores Epsilon Integra Trade del campo a tu mesa ofrecemos soluciones integrales en tecnología de información y telecomunicaciones en diferentes sectores especializados facilitamos la transformación digital de tu empresa a través de la optimización de los procesos de negocio de forma innovadora y con una estrategia de integración inteligente de las nuevas tecnologías que le impulsarán al siguiente nivel Eclipse soluciones eclécticas la emoción de la liga de fútbol americano profesional se vive en Sport & Chiefs el mejor pase el touchdown la intercepción la corrida todo a todo en el mejor lugar deportivo de la ciudad de México liga de fútbol americano profesional Sport & Chiefs combinación triunfadora en la liga de fútbol en la liga de fútbol en la liga de fútbol estamos de vuelta amigos agradeciendo el saludo de México por favor de su atención para que veamos esta forma que además por suerte en la parte de arriba está espectacular de manera en la liga de fútbol en la liga de fútbol abriendo pase incompleto y de milagro de milagro no le interceptaron el oboy de Diego Ruiz Alejandro Martínez tenía la primera oportunidad y se le escapó la liebre ahora estos galgos tienen que jugar con más urgencia porque necesitan hay una conducta deportiva del jugador defensivo número 13 15 yardas de castigo primer down otra vez Juan Carlos Escalante ya lo habíamos mencionado hace un momento y lo comentábamos ahorita fuera del corte Elías galgos está forzado a ganar hoy y ganar la próxima semana si es que quiere aspirar a playoffs Si quiere aspirar a playoffs necesitaría ganar los dos encuentros porque en caso de conseguir nada más una victoria y el equipo de los reyes supongamos que se quede nada más con una victoria el desempate es primero en el enfrentamiento directo y lo gana el equipo de los reyes y todo obligada para el desempate tiene Diego Ruiz con los primeros de ambos lados que tienen que anotar aquí y esto es un tremendo error será segunda oportunidad las mismas 10 yardas por avanzar ya que después del castigo de Escalante obviamente les regalaron el primer 10 Fabricio de León estaba muy puesto para romper esa jugada y cuidado con esos pases porque la más mínima imprecisión te puede costar 6 puntos y los pases que parecerían más sencillos de repente pueden ser los que más caro te cuestan si no los realizas de la manera correcta Diego Ruiz preparándose otra vez congelos de ambos lados y el balón le da tiempo Ruiz sobre la bolsa de protección no hay nadie ahora ese contacto también me parece completamente innecesario no van a marcar nada obviamente no son tan estrictos no se han mostrado tan estrictos esta noche bueno si me apuras si me apuras por ahí es intercreso era pasino atrapado el toque a yo el golpe le parece completamente innecesario completamente de acuerdo pero ya le ha pasado el balón ya se les suena de esos donde donde el director está bien lo están diciendo al receptor aquí está el propósito ¿a dónde vas? están salas precisamente Diego sale rodado hacia la derecha va con pase profundo incompleto ¿qué pasó? interceptado lo marca el oficial interceptado ahora sí Francisco Javier García quedándose con el roboide vemos aquí la repetición y cómo lanza eso está muy golpeado ese pase pero tiene un ahí está tu pie ahí está tu pie ahí está tu pie la jugada la jugada completamente completamente de acuerdo contigo ahora Diego Ruiz intenta meter ese balón en donde no cabe estaba muy complicado poder hacer la conexión ahí en esa esquina no sé quién no sé quién pero alguien ya dijo que estaba buena te digo que tenemos un sonido ambiente pero está fantástico no sé quién revisó la jugada pero a ver si se la dan muy arriesgado también lo que hace Diego ese pase muy bombeado si ya en una ocasión el pase es incompleto viene cuarto down si ya en una ocasión yo que Shettonet lo que hacía la misma excepción que un pase bombeado entonces creo que es muy arriesgado hacerlo pero bueno y aparte a una doble es cuarto te lo acuerdas es que vas y no me respondas porque ahí viene de oro se la van a jugar ya ya viene Diego pase y lo completo Arauco está pidiendo un pañuelo pero creo que no hay nada llegan simultáneos ¿cómo lo viste Elías? si cuando el defensivo está viendo el ovoide está viendo los ojos del coreback y llega durante la jugada hay una interferencia equipo defensivo número 21 viene el primero down los árbitros no lo vieron como nosotros lo vimos ya nos están ya están en un festival si no ahora es se tardó mero y gol se tardó mero y gol si llega bien marcado por parte de los episodios es claro aquí la verdad es una extraordinaria la repetición llegó antes el defensivo un aplauso para la producción porque se lució con esa repetición nuestro agradecimiento por la precisión que tiene esto en el comentario pero bueno pero es igual para mí pues a ver Rosy aquí Diego Ruiz consigue su primera anotación en el regreso a la LGA allá viene Mendoza consiguiendo cuatro yardas en esta primera jugada para ya estás en territorio de cuatro ya te la judas en cuarta oportunidad aquí tienes que buscar la zona de anotación sí o sí es de seis y además es una de seis muy importante porque puede marcar el menor del resto del partido ¿no? del resto del cuarto cuarto porque todavía falta mucho tiempo allá viene Diego Ruiz que menos de ambos lados de nueva cuenta ahí está Mike Garza lo protege en el pase ¡es complemento touchdown! ¡touchdown! ¡buen Roberto Araujo de coreback a receptor con touchdown! y a Guelphizo también ahí con esa recepción bien bien lo que estaba haciendo el equipo de los Galgos beneficiado un poco por los castigos pero bueno lo que necesitaban eran puntos en el marcador el primer touchdown como visitante el segundo en toda la temporada para este equipo ¡qué bien le metió las manos! sí fue toda del receptor ¿eh? porque el balón prácticamente estaba en las manos del defensivo eso solo se puede llamar hambre de anotar ¡qué bárbaro Araujo! ¡fue mía! escúchame coche en bola muerta hay una conducta antideportiva del jugador número 4 primera advertencia como conducta antideportiva 15 yardas de castigo no puedes usar el balón para festejar sí, sí, sí o sea la manera del festejo es lo que le terminan marcando a Araujo ¿no? sí ya escuchábamos también en ese sonido ambiente como le pedía perdón Luis Roberto Araujo al coach Burguete pero bueno va a venir este oye el entusiasmo de la anotación ahora está interesante porque está Diego Ruiz en el campo van el por dos ¿no? sí, exacto para que la distancia sea de diez bueno, pues los echaron para atrás y aún así Diego Ruiz en la búsqueda de convertir estos dos puntos otra vez el centro abajo tiene tiempo Ruiz busca al hombre incompleto incompleto que buena marcación otra vez estuvo ahí Francisco Javier García tres jugadas ya lo habían quemado en una le habían marcado castigo en otra en esta defiende muy bien gran, gran defensivo que tiene este equipo de defendidores teniendo la mano en el momento preciso para que no bueno para que no se hiciera la competencia en estos dos puntos tiene tiene armas con que atacar el equipo de Eduardo pero también el equipo sabe responder para que el templo tiene Diego Ruiz porque el centro una vez más es bajo tiene que aguantar la presión sabe que le van a golpear aún así lanza un pase que está en posibilidad de su receptor y bueno la jugada del defensivo excelsa bueno pues va a venir Empler que reiteramos no ha sido su mejor noche la segunda mitad le ha mejorado tantito los números porque la verdad es que le ha ayudado Justis Justis que le hizo dos balones ahí buenos para natación increíble increíble lo de la primera digamos anotación de en posesiones simultáneas la séptima de los jugadores llega a la anotación de los jugadores llega a esta anotación allá viene entonces la patada no es precisamente la mejor bota a la altura de la yarda 22 Batiste va con el regreso prácticamente llegando a la yarda 40 posición de terreno inmejorable para que Epler ponga una anotación que ponga fin al regreso de Dalgos aquí creo que la estrategia debe de ser empieza a correr el balón no arriesgues no expongas el balón para que sientas sentado hacemos pausa volvemos dale cambio un saludo Gracias por ver el video. En Latinoamerican Sports, somos México. Va a dar una ganancia de tres yardas prácticamente a los fundidores. Importante para fundidores aquí empezar a consumir tiempo, no tanto en sacar puntos. Si puedes establecer una ofensiva que le empiece a bajar al reloj, estás más que servido, vas 21 a 9. Sí, definitivamente fundidores en la segunda mitad ha estado mucho más estable, mucho más el fundidores que hemos visto a lo largo de la temporada. Y a Galgos le ha costado trabajo la segunda mitad. Diego no ha encontrado a sus receptores y le ha costado trabajo. Le ha costado trabajo aquí Epler, parecía que había una confusión, termina siendo un pitch que va a dar una yarda más. Yo te aseguro que si le preguntas a Epler te va a decir que así la tenía planeado. Era finta de handoff con posterior optativa. Ahí está González, que sigue avanzando. Y buscando ganar más yardas, devorar más yardas para el cuadro de fundidores, será tercera y cinco por avanzar. Epler, que juega sin corredor. Triguisos del lado derecho, doble del derecho y triguisos del izquierdo. Batiste estaba solo y lo terminó volando. Aquí la pregunta era, ¿no te conviene más? A ver, seguir bajándole al reloj. Había que conseguir el primer 10, ¿no? Sí, muy de acuerdo, pero por medio de la carrera lo has hecho muy bien y si no lo consigues mantienes el reloj andando. Sí, me parece que, bueno, concuerdo contigo, pero bueno, Epler me parece que le hace falta esa confianza con los receptores. No solamente con Toro Injustice, sino en este partido con Batiste, con Richarte lo tuvo al principio, pero después desaparecido. Entonces, creo que por ahí va. Vemos esta... Bueno, pues, finalmente fue un engaño. Viene el pase, volaron los pañuelos. Me parece que le van a regalar el primer 10 a fundidores. Vamos a ver qué nos dice el oficial, porque volaron varios pañuelos. Hombre ineligible en zona de pase, número 54, es declinado, viene el primer down. Hombre ineligible en zona de pase, entonces, será primera oportunidad para el cuadro de Galgos. Hay que recordarle a la gente, los hombres de línea no pueden salir a pase. Entonces, aquí, alguno se descolgó y lo, pues, cacharon en ese pecadillo. Bueno, pues, sí, ya también los oficiales me parece que han tenido, cuando vemos el pase de Diego Ruiz, ¡completo! Y ya rebasan el medio campo, ahí está, Cody Smith. Gran pase que tiene Diego con su receptor, con su receptor que parece ser el favorito. Fuera de, digamos, las manos seguras también de este equipo de los Galgos. Pero bueno, el equipo, el partido todavía está disponible para el equipo de los Galgos. Dos touchdowns lo ponen como, digamos, en ventaja. Con Smith y con Araujo, ¿no? Es con los que ha jugado más. Exacto, exacto. Allá viene otra vez Diego Ruiz, ¡el pase completo! Y me parece que de nueva cuenta es Araujo, sí. Quien hace completa la jugada, por donde se para el oficial, son cinco yardas lo que ganan en esta primera oportunidad. Ahora, lo importante para los Galgos es sacar puntos, sí, pero sacar puntos rápido. Sí, ya superaron el medio campo y vamos a ver si le da oportunidad a Galgos de meterse más en el juego. Condidores, va a estar contento de ceder la parte central del terreno y que se consuma la mayor cantidad del tiempo posible. Allá va a venir entonces el centro para Diego Ruiz, con gemelos de ambos lados. Ruiz pide el balón, otra vez el centro es bajo. Ruiz va con el, pasa a la esquina, primero y diez con Codes Mid otra vez. Ahí está el norteamericano que, mientras no discute, trabaja bien su ofensiva, ¿no? Un gran jugador que tiene el equipo de Galgos, tanto en los equipos especiales, lo hemos visto, y también en la ofensiva. Ahora sí, poniéndose, hablando con el fútbol americano, con lo que deben de hablar los jugadores en el terreno de juego. Y bueno, se mueven las cadenas y se vuelven a mover, y una vez más, y Cody Smith presente en esta ofensiva. Y allá viene entonces, otra vez, gemelos de ambos lados, el centro no es bueno. Diego termina saliendo y le cayeron encima. El problema, otra vez, ahora fue Oscar Jorban, escalante, quien lo echa diez yardas para atrás o un poco más, incluso. El problema es que Diego Ruiz quiere hacer de más. El centro es muy malo, y en vez de cubrir el balón y aceptar esa pérdida, intenta levantarlo y rescatar una jugada que, híjoles que ese centro es infame, y después termina perdiendo cinco yardas extra. Escalante a base de velocidad, ¿no, Elías? Finalmente le llegó por rapidez. Sí, muy bien la defensiva, aprovechando ese error en el centro, y bueno, va a ser segundo y largo, segundo y veintitrés por avanzar. Que también, por cierto, es hermano del número trece, Juan Carlos Escalante, ¿no? Oscar y Juan Carlos, los hermanos Escalante. Cuando aquí el pase se fue muy por arriba, será una tercera oportunidad, y muy largo yardaje para Galvos. Sí, pero Galvos lo que tiene que salir en esta jugada a buscar es la mayor cantidad de yardas posibles, porque te la vas a tener que terminar jugando en cuarta. Podría decirse que Fundidores corrigió bien a tiempo la defensiva, que le había estado costando trabajo. Vamos a ver entonces a Diego Ruiz. Buscaron opción de tercero y largo. Con trips del lado derecho, le vuelven a caer encima, el pase es cortito y con la válvula de escape. A ver, todavía llega por ahí a la zona, pensaban que había un fútbol, me parece que no lo es. La jugada ya había terminado. Y si acaso me parece que está llegando a la zona de primero y es original, ¿no? Sí, llega a la zona, llega, va a ser una nueva oportunidad, pero nueve por avanzar. Veíamos, sí, ya bueno, el árbitro lo marca, me parece que bien, con el golpe, es su cuarta oportunidad. Nueve por avanzar, va a ser donde cae el jugador. Pero bueno, el equipo de los Galvos, lamentablemente con esa, bueno, se la va a jugar por la cuestión del tiempo. Pero, viene Oscar Ruiz, Diego Ruiz, perdón, allá viene el pase y se le termina escapando a Anthony Benson, que no lo ha ocupado mucho. Y las veces que ha requerido de él, no le ha ido bien esta noche. Estaba bien cubierto, pero le termina pegando en el cuerpo ese balón y no hay excusa, se lo tenía que haber quedado. Sí, sí, y también no hay excusa, tenía que jugársela el equipo de los Galvos, ya tiene, el reloj no está jugando en su contra. Pero bueno, momento de rehidratarse para algunos y qué mejor que hacerlo con ElectroGit. La hidratación oficial de la LFA. Vamos a ver ahí a los jugadores regresando. Muy mejor que esta hidratación, con todo ese aporte que te da los sueritos de ElectroGit. Bueno, pues fundidores, se acerca cada vez más a asegurar en la segunda plaza del standing y en consecuencia descansar la primera semana de playoff. Eppler entrega corto, allá va el avance primero y diez y mucho más, mucho más, todavía sigue avanzando prácticamente hasta la zona del medio campo. Ahí termina Marcelo González derribado. Haciendo la jugada grande y haciendo más de una Verónica. Vamos a verla otra vez. Logra doblar la esquina, encuentra el hueco. Así que rebotando defensivos. Por un momento parecía auténtico videojuego. Sí, iba chocando con los defensivos y consiguiendo obviamente bajar su centro de gravedad. Acá viene de nueva cuenta Marcelo González. Ahora únicamente le puede dar una yarda al cuadro de fundidores. Pero ya están felices, ve el reloj, cada vez va más hacia abajo. Así que me sorprende no ver a Xavier Gerón Johnson un poquito más, ¿no? Bueno, que brille el talento mexicano. Ah, no, Marcelo González está extraordinario. La verdad, ha hecho un gran partido. Oye, es la segunda jugada espectacular que nos regala esta noche. La del touchdown fue una auténtica joya. Exactamente, Marcelo consiguió el pase, que además fue un pase por la vía aérea, ¿no? Como lo decías, consiguiendo las dos armas. Cuando aquí el señor Justicia, si acaso habrá ganado una yarda y eso por estirar el balón al final, por... Sí, sí, digamos, ha sido un partido demandante y bueno, ya vemos por ahí que esta lesión me parece que es un poco más de un golpe. Vemos a Torin Justice ahí que le caía a su compañero. No se da aquí la falta, digamos la lesión, pero bueno. Vamos a hacer una pausa, regresamos. ¡Suscríbete al canal! En AYM Somos México Amigos, agradeciéndoles enormemente el favor de su atención, por supuesto, a todos a través de las redes sociales. Saludos para José Facundo Garza Garza, que ha estado por acá con nosotros muy pendiente. A Chuyce A, también por supuesto. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Emiliano Oseguera, también hace un comentario con respecto precisamente a los árbitros que hoy han tenido algunas cuestiones. Bueno, es que es tan difícil ser árbitro que ya no sabe uno. Cuando viene Epler, tiene al hombre pase completo. ¡Justice se va a escapar! ¡Tochdown! ¡Le volvieron a dar espacio al señor Justicia, que simplemente baja el mazo y dice, ¡se acabó! Tor Injustice viene a robarse la liga, viene a ser el mejor receptor. Llega tarde, llega en una semana cinco contra el equipo de los Gallos, pero ahora en este encuentro siendo igual de fundamental que en su primer partido. Ya se llevó dos en el primer partido, en su quinto touchdown en esta temporada. Algo impresionante y bueno, por ahí estaban tratando de cubrirlo. Lo perseguía Enrique Altamirano, que ya se había llevado una intercepción. Pero bueno, el señor Justicia está haciendo justicia en el Estadio Banorte. Y Ricardo Aguilar completo a la obra, dándole el punto extra. La victoria, pues sí, parece lamentablemente para Galgos, que los fundidores en una segunda mitad bastante más equilibrada, bastante mejor trabajada. Con la corrección de algunas piezas, se termina llevando la victoria. Ahí está precisamente Justice, Baptiste y Johnson, los tres jugadores norteamericanos. ¿El tridente de la destrucción? Pues, como parte de, pero sin duda no puedes dejar fuera a Richarte, ¿no? También que hoy fue el hombre del partido histórico, el hombre que supera las mil yardas por recepción en la liga. Aclarando, Elías, que es mil yardas en su carrera, ¿no? Mil yardas en su carrera, sí. Como lo mencionaba anteriormente, llega a mil yardas superando las 300 con el equipo de fundidores en esta temporada. Y anteriormente que estaba con el equipo de los Dinos, tenía 696 yardas. Entonces, un trabajo impresionante el que está teniendo en esta temporada Fernando Richarte. Nada, despreciando, ¿no? Un receptor de más de 300 yardas. Cuando viene el regreso por parte de Galgos, allá viene en su oportunidad Alejandro Mendoza. Se va a quedar a la altura de la yarda 25 y allá va a venir Diego Ruiz. La pregunta es, ¿a quién le van a dar el jugador del partido? ¿A Marcelo González o al señor Justicia? Bueno, el señor Justicia me parece que ya se lo está llevando por la cuestión de... Yo eso lo diría González, ¿eh? Por los momentos en los que hizo las anotaciones, las jugadas. Sí, la jugada del touchdown de González es clave para cambiar el flujo de este juego. Sí, sí, también importante. Porque Justicia, sí, hace tres anotaciones, pero las tres anotaciones realmente fueron ya después de lo que había hecho González, ¿no? Que le da la ventaja definitiva, digamos, a fundidores. Ahí viene Diego. En otra oportunidad más. Se tira para atrás. Tiene el tiempo al hombre Cody Smith. Primero y diez y mucho más llegando a la altura del medio campo. Sí, el despegue viene a partir de la anotación de González para fundidores. Yo, en lo personal, voy a discrepar con ustedes. Yo me voy a ir con Tori Injustice porque, sí, si bien es cierto que sí, la de Marcelo González es fundamental. Las tres de Tori Injustice son muy buenas. Con dominante, siendo dominante contra la ofensiva, contra la defensiva del equipo de los Galgos. Y, bueno, se lleva su mérito. Quinto touchdown en la temporada. Entonces, también, yo creo que por ahí, para que no se pierdan el programa del FA total, yo creo que se va a llevar un nuevo premio por ahí. Mike Garza, y allá viene. Primero y diez para Galgos, otra vez. Han encendido este joven Mike Garza. Haciendo el esfuerzo, pero parece que simplemente ya no le va a alcanzar. Sí, parece que está complicado. Por un momento parecía que iba a dominar el partido y se apagó. Marcelo González, de quien hablábamos, fíjate, corredor de un 82 de estatura, 93 kilos de peso, bastante fuerte. Ya han trabajado en el gimnasio porque además se le ve macizo a la hora de pegar. Tiempo fuera solicitado por el equipo defensivo. Hay tiempo fuera por parte de fundidores. Y 26 años. O sea, está prácticamente iniciando su carrera en la LFA. Le quedarán seguramente cuatro o cinco años muy buenos. Y ojo a lo que decía, si es muy importante los touchdowns, por supuesto que lo son. Me imagino que por eso lo traen. O para eso lo traen. Pero a mí me parece que González juega el partido perfecto. Desde el primer cuarto, dando las yardas, dando las yardas, dando las yardas, dando las yardas. Esperando su oportunidad. Consiguiendo, insisto, una anotación en el momento clave del partido. Y además, en una jugada adicional, dando también un primero y diez que fue fundamental para que fundidores llegara a otro touchdown. Sí, su aporte a la ofensiva es innegable. Y como bien lo dices, muy importante para los momentos clave. Pues allá viene Diego Ruiz. Tiene oportunidad de lanzar. Se va apenas por un costado de Smith. Será segunda oportunidad. Parece que Galvos la tiene clara, quiere anotar. Pues hay que poner un poquito más decoroso ese marcador. Esta derrota automáticamente elimina al equipo de Galvos de la contienda de playoff. Pero siempre quieres irte de la mejor manera y mejorando. Me queda claro que estos Galvos han jugado su mejor partido. Creo que es engañoso también el marcador. Sí, definitivamente, cuando vamos a ver de nueva cuenta, gemelos de ambos lados para Diego Ruiz. Diego se tira para atrás. Allá viene, tiene la oportunidad. Buen bloqueo. Diego continúa con el oboide y me parece que va a llegar al primero y diez. Y decía yo que me parece engañoso porque Galvos ha sido un equipo que ha mejorado mucho. Sí estuvo en el partido durante mucho tiempo. Bueno, eventualmente el tercer cuarto les cobró factura, ¿no? Pero vimos un equipo con muchísima más vida de lo que habíamos visto en el resto de la temporada. Hablábamos de que Fundidores hoy ya es un proyecto hecho realidad. Sí. Una franquicia sólida, una franquicia establecida, una franquicia que tiene un estadio espectacular, afición impecable, grandes jugadores, una franquicia importante. Galvos en su primera temporada. Sí. Cuando vemos el pase, por cierto, bueno, de nueva cuenta ahí para Alejandro Mendoza. ¿Quién consigue el primer gol? Ahora, estos fundidores deben de ser considerados los contendientes para pelear el tazón en contra de los dinos. Si llega dinos. Dinos tiene un gran... Tres semanas sin jugar. Tres semanas sin actividades muy difíciles. Hay que ver cómo le afecta eso a los dinos, efectivamente. ¿Qué haces? ¿Buscas un partido contra los que llamo? Mencionaba en entrevista el coach Javier Adame el lunes en el programa LF Capital que sí, bueno, que tenían ya programadas varias prácticas, digamos, bueno, este rol. Y el pase es interceptado de nueva cuenta a las manos de Fabricio de León que se queda con el ovoide. Se perdió Cody Smith. Y también el pase me parece que fue equivocado el Diego Ruiz. No hay buena comunicación entre coreback y entre receptor. Por ahí, entre la trayectoria, el receptor y el pase del coreback. Muy bien, muy bien el defensivo que nada más estando pendiente de dónde está lovoide le cae como anillo al dedo, como un regalito para este. No sé si de repente buscando al receptor de atrás hubiera quedado un poco mejor para Diego Ruiz, ¿no? Creo que tomando la captura hubiera sido mejor para Diego Ruiz. Pues es un partido complicado, muy bien de León, que ya había estado cerca de interceptar otro ovoide, por cierto. Insisto, a ver, en el análisis general del partido tenemos que hablar de fundidores en la primera mitad y de fundidores en la segunda mitad, ¿no? Muy bien el trabajo del coach Estrebel, que se ve que ocupó sus 15 minutos muy bien para trabajar a su equipo y decirles, a ver, jóvenes, nos está pasando esto, hemos observado esto, el equipo trabajó de manera correcta y ajustó lo que tenía que ajustar. Exactamente, ajustó muy bien y cobró los cheques en el tercer cuarto. Y ahí fue en donde definió el partido. Y aquí, pues, prácticamente ya a punto de llegar a la pausa de los dos minutos. Estadios, también, obviamente, reiteramos, Galgos, que además empieza a formar su afición en Tijuana. Tengo entendido, de hecho, que está jugando en el mismo estadio que el de fútbol, entonces es un muy buen estadio también, un estadio de primera calidad, que se agrega a los, la verdad ya hay que decirlo, de por sí excelentes estadios que existen, ¿no? En la LFA, o sea, todos los estadios en donde se juega son estadios climáticos, estadios que tienen historia y algunos nuevos que, obviamente, poco a poco se irán metiendo en el corazón de la gente. Digo, Cayos presentó apenas la semana pasada su estadio, una preciosura, una cúpula magnífica. Una panorámica, panorámica. Pausa de los dos minutos. Llegamos a la pausa de los dos minutos. Bueno, pues aquí hay pausa de los dos minutos cuando tiene segunda oportunidad el cuadro de fundidores. Esta pausa de los dos minutos es presentada por Electrolip, la hidratación oficial de la LFA. Ahí lo tienen, señoras y señores. Y bueno, pues, partido con pausa y volvemos. Ofrecemos soluciones integrales en tecnología de información y telecomunicaciones en diferentes sectores especializados. Facilitamos la transformación digital de tu empresa a través de la optimización de los procesos de negocio de forma innovadora y con una estrategia de integración inteligente de las nuevas tecnologías que le impulsarán al siguiente nivel. ECLEXIS. Soluciones eclécticas. Comercializamos innovadores productos procesados y frescos de alta calidad que cumplen con las necesidades del mercado actual, ayudando a reducir tiempos de preparación, merma y costos. Con nuestra tecnología HPP prolongamos la vida útil de nuestros alimentos para brindarte seguridad a ti y a tu familia con productos 100% libres de químicos y conservadores. Epsilon Integra Trade. Del campo a tu mesa. En AYEME, somos México. Estamos de vuelta amigos cuando viene precisamente el cuadro de pundidores y me parece que están llegando ahí a las orillas del primero y a él le van a faltar dos llagas. Se ha cortado oportunidad y tiempo fuera de los galgos. Los galgos que, pues, podemos decir que ya están simplemente prolongando la agonía. Y ahí a Justicia lo están atendiendo también, ¿eh? Todo parece indicar que el señor Justicia ya no va a entrar al terreno de juego. Una posible lesión o, en su caso, un posible descanso y ya, digamos, quitándole esas protecciones que tienen para el tobillo. Va a venir al despeje el equipo de los fundidores. Allá viene el despeje, muy buena distancia en la patada. El regreso que llega apenas adelante de la yarda 10 en la 14, más o menos, se va a ubicar el cuadro de galgos. Hay un lesionado, me parece, sí. Cayó muy mal, muy descompuesto el jugador de galgos. No alcanzo a ver el número por ahí. Se duele mucho, se duele... Aquí vamos a ver la reiteración, el despeje es extraordinario. Y es Santillano. Carlos Javier Santillano, con el número 13, quien hace el regreso de patada, cae muy mal. Y ahí lo vemos, incluso no mueve ni el brazo, prácticamente. Nunca lo marcaron. Tiene la calombrera acá la trae, si no lo marcan, me ponen. Bueno, pues, ahí siguen los reclamos también. De toda la gente que está, obviamente, al pendiente de los referees. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, a galgos le queda un partido más de local ante Mexicas, ¿no? ¿Sí? Y Fundidores estará visitando, si no un mal recuerdo, ¿no? Viene el centro para Diego Ruiz. Allá viene el pase completo otra vez con Cody Smith. Cody va a llegar al primer 10 y mucho más. Y bueno, pues ahí siguen, dígame. Ahora, ese juego que mencionas en contra de Mexicas es muy importante para Mexicas, buscando ser local en la primera semana de playoff. Bueno, por acá Isela Sandoval dice, saludos al jugador 43, Marcos Zúñiga, de parte de su mamá y hermanas, te amamos, éxito, hijo, dale con todo, Fundidores. Entonces, por acá Luigi Santos nos dice, el siguiente año les va a ir mejor a galgos. Es muy obvia la mejora del primer juego comparado con el día de hoy. Mira, el tener a Diego Ruiz es una gran ventaja. Es un muchacho, me parece que con mucho futuro en esta liga. Y el equipo, sobre todo eso es lo más importante, le ha respondido bien. Sí, 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 se ha visto un muy buen avance. En Vuelo Muerta, hay una conducta antideportiva, hay una conducta antideportiva del jugador número 11, Blancos, 15 horas de castigo, primero y 10. Sí, como les mencionaba, bueno, ahorita después de esta conducta antideportiva, de este jugador Alejandro Mendoza, pero les comentaba que ha evolucionado el equipo de los galgos. No ha conseguido esa primera victoria histórica, pero bueno, siempre hay cosas buenas que rescatar. Ya la inclusión de Diego Ruiz, me parece que es un poco más sólida la ofensiva. Al final de cuentas, este es el mejor encuentro que le hemos visto al equipo de los galgos, con muchas cosas rescatables. Me parece que el marcador no habla tanto de lo que hemos visto. Sí ha habido un dominio de fundidores, pero no para tanto. Me parece que se tardaron en encontrar la pieza clave, que es el coreback, y ya la tiene. Fundidores estarán visitando a Reyes el día 24 de abril. Hay que recordar que la siguiente semana no hay encuentro, ¿cierto? Sí, la próxima semana. Bueno, el pendiente. El único pendiente que en vez de mencionarle al público se iba a jugar en domingo a las 3 de la tarde, se pasa para el sábado a las 8 de la noche pendientes, porque va a ser un juego muy, muy interesante entre el equipo de los gallos negros de Querétaro y el equipo de los reyes de Jalisco. Exactamente. Sí, esto debido obviamente a lo que es los días santos. Los descansos del día santo, pero bueno, gallos reponiendo aquel partido de la semana. Y es por eso que los últimos partidos se jugarán hasta el fin de semana del 20. Aquí viene el pase completo, muy bueno, pero se le termina incluso por ahí cayendo. Alejandro Mendoza lo boine. Me parece que le van a dar el primero y diez. Pues ahí está Fundidores, ¿no? Simplemente demostrando que a pesar de tener complicaciones, pudo dominar el partido y terminando llevándose una victoria, podría decirse que es justa, ¿no? A final de cuentas. Tercer cuarto, como lo decías, tercer cuarto de los campeones. Y así se mostraron, se mostraron muy sólidos en ese tercer episodio. Pero sacaron la cara y sobre todo sacaron los puntos. Bueno, saludos a Romeo2x, Josep Facundo Garza y Garza, que ya lo habíamos saludado. En un torrecio, Augusto Chávez, Mario Barajas, que están pendientes de la transmisión a través de YouTube, también a través de Internet, por supuesto a través de Facebook. Aquí el pase es incompleto. Buscaba por ahí precisamente a Oscar Lizárraga, que no se puede quedar con el oboide. Recordarle al público que mañana tendremos las transmisiones a través de IEM Sports, a través del Facebook Live de la Liga. Vamos a tener el partido de Mexicas enfrentándose a los Gallos desde el Palillo. Y el domingo, a mediodía, vamos a tener al equipo de los Raptors, visitando, recibiendo la visita del equipo de los Dinos en la FES Acatlán. ¿Para qué? Para que la gente vaya, para que se motive. Van a estar aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México. Anímense a ir, va a estar muy, muy bueno los dos encuentros. Así es, viene Ruiz, hace el pase completo. Con Mike Carza, que ahora lo hace por aire. Rebasan la mitad del terreno. Y Galgos quiere una última anotación antes de que termine el partido. Bajando muy bien ese balón. Y luciendo una vez más este muchacho que tuvo apariciones importantes en la primera mitad. Por ahí otro jugador que sale ligeramente golpeado de la pierna de parte de Galgos. Y bueno, pues insisto, vamos a ver si sale la jugada. Me parece que sí van a buscar la anotación para meterla, digamos, en el histórico marcador. Y ahí está Diego Ruiz. La afición de Galgos tiene que entender que ya tiene la primera gran pieza de este rompecabezas. Así es. Y allá viene Diego, precisamente. Se quita de encima al jugador de fundidores. Sigue todavía con la presión. No saca el pase. Finalmente se deshace del balón. Parece que habrá oportunidad para una última jugada, Elías. Sí, ojalá podamos ver un bombazo. Pero bueno, el partido ya ha definido. Definido desde el tercer cuarto. Me parece que, como bien lo decía Jorge, este equipo de los Galgos ya tiene algo que rescatar. Que es este coreback. Tiene mucho talento. Tienen mucho talento también. Lo vimos con Mike Garza, con Luis Roberto Araujo. También Cody Smith. Entonces, creo que, bueno, se van a ir eliminados de esta postemporada. De la postemporada. Pero bueno, ojalá que nos puedan regalar una segunda temporada histórica. Con la primera victoria para el equipo. El pase de Ruiz, que lamentablemente Mike Garza no puede detener. Se acabó, señoras y señores, el partido. Desde la Sultana del Norte, fundidores. Sella su pase como segundo lugar en el stand-in general. Asegura el descanso en la primera semana de play-off. Llevándose la victoria, 28 por 3 sobre Galgos. Así es. Junto a Dinos van a descansar esa primera semana. Y, pues, deben ser considerados contendientes reales a este tazón México. Efectivamente, sin lugar a dudas que ha sido un partido más que interesante. Por supuesto, nosotros no nos queda más que agradecer enormemente el favor de su atención a través de Adrenalina Sports Networks. A través de IM Sports, con producción de Uriel Rendón. La asistencia de San Andrés en unidad. En el estudio, Denise Balcázar, Julio Domínguez. Y, por supuesto, su servidor, Jorge Carreras, Jorge López y Elías Jaime. El señor estadística de la LFA. Que, por supuesto, está ahí pendiente. Este protocolo que también se había dejado de hacer por la pandemia. Afortunadamente, ya ahora se pueden volver a despedir los dos equipos. Y, bueno, pues, Galgos, a pensar en la siguiente semana en tratar de conseguir una victoria frente a su público. Que, sin duda, sería importante y que le metería a Mexincas el pie también, ¿no? Acabas de decir algo claro. Meterle pie a Mexincas. Vamos a hacer una pausa. Regresamos para cerrar la transmisión. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo, ya me protejo con Medimex. ¡Protégete! Comercializamos innovadores productos procesados y frescos de alta calidad que cumplen con las necesidades del mercado actual. Ayudando a reducir tiempos de preparación, merma y costos. Con nuestra tecnología HPP, prolongamos la vida útil de nuestros alimentos para brindarte seguridad a ti y a tu familia. Con productos 100% libres de químicos y conservadores. Epsilon Integra Trade, del campo a tu mesa. Ofrecemos soluciones integrales en tecnología de información y telecomunicaciones en diferentes sectores especializados. Facilitamos la transformación digital de tu empresa a través de la optimización de los procesos de negocio de forma innovadora y con una estrategia de integración inteligente de las nuevas tecnologías que le impulsarán al siguiente nivel. Eclexis. Soluciones eclécticas. La emoción de la Liga de Fútbol Americano Profesional se vive en Sport & Chips. El mejor pase, el touchdown, la intercepción, la corrida. Todo a todo en el mejor lugar deportivo de la Ciudad de México. Liga de Fútbol Americano Profesional, Sport & Chips, combinación triunfadora. Liga de Fútbol Americano Profesional, Sport & Chips, combinación triunfadora. En AYM, Somos México. De vuelta, amigos, para lo que va a ser precisamente el resumen final de este enfrentamiento. La segunda mitad trajo muchos puntos también, obviamente, en este encuentro. Una primera mitad cerrada, una primera mitad en donde Galgos le planteó ciertas cosas que le complicaron a fundidores. Sin embargo, lo reiteramos, Estrebel hizo su trabajo en el medio tiempo y les dijo, a ver, jóvenes, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que presionar a Diego Ruiz. Lo consiguieron presionar y eso, obviamente, marcó una gran diferencia en el partido. Esto, para mí, es lo mejor. Ver la hermandad, la amistad que siempre existe en el terreno de fútbol americano. Tiene, por supuesto, también el equipo femenil de los borregos de Monterrey. Así es, aquí las teníamos jugando al medio tiempo, haciendo las delicias de chicos y grandes. Bueno, este encuentro, vemos ahora las mejores imágenes. Como bien lo decías, se iba el marcador 7 a 3 al término de la primera mitad. Pero bueno, ya después venía esta anotación de Tor Injustice. Bueno, la primera de las tres anotaciones de Tor Injustice. Con un gran encuentro para este jugador, una segunda mitad fenomenal. Me parece que le quita protagonismo a Tavarius Batiste. Pero bueno, mientras el equipo esté ganando, no le importa al coach Estrebel quién esté haciendo los puntos, sino la victoria. Y tenemos esta jugada bravísima en la cual se marcó el touchdown. Pero, híjole, no me atrevo a decir qué pasó, Tocayo, porque está muy cerrada esa jugada. Sí, es una jugada cerrada. Reiteramos, se la damos buena al oficial, porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo, vivimos seis veces la repetición, pues complicada, ¿no? Esta que parecía intercepción, que al final, después, y gracias a una extraordinaria repetición, conseguimos ver que no estaba adentro cuando consigue la intercepción. Y vendría la única anotación de los galgos en el partido, por parte de Araujo, que se convierte en la primera anotación de seis, como visitante de los galgos en la historia de la LFA, ¿no? Sí, este gran pase que mete Diego Ruiz. Por ahí Javier García tenía la oportunidad de hacer la intercepción, ahora en esta ocasión cubriendo a Luis Roberto Araujo. Y se marcaría un castigo por este pequeño detalle. Pero, bueno, más allá de la victoria del equipo de los fundidores, la séptima victoria para el coach Estrebel, el coach más ganador con esta franquicia, lo he hecho por este hombre, Torin Yostis, que se lleva una tercera anotación en este juego, con esa gran recepción de casi 40 yardas, para poner el marcador final. Bueno, me queda claro que Elías se quiere llevar a Torin Yostis a su casa, entonces yo creo que se lo vamos a sacar, le vamos a poner un moñito para que se lo lleve a su casa, por supuesto. ¿Tocayo, jugador del partido? Híjole, me tengo que mantener con lo que te dije hace un rato, Tocayo, la verdad es que Marcelo González es el que sirve como catapulta para esta ofensiva de los fundidores, aplaudiendo lo que hizo el señor Justicia. Sí, a Elías ni le pregunto porque ya sabemos que es Justicia. Correcto, correcto. Y para mi gusto, también me parece que el señor González se tendría que haber llevado, ahora también Estrebel, estrellita por las modificaciones. Elías, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo la transmisión, un importante partido para arrancar esta semana 6, quédense con los siguientes partidos de sábado y domingo y ya saben que el mejor análisis está en LFA Total los lunes a las 8.20 de la noche. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y a los aficionados que nos acompañaron. Una gran noche, un gran juego y fundidores, bueno, se apuntaba como uno de los candidatos a pelear el tazón México 5. Gracias a todo el equipo de producción, gracias por supuesto a usted que nos escucha a través de nuestras redes sociales, que es lo más importante por el momento. Buenas noches, fundidores, le pega 28.9 a Galgos. Hasta la próxima. Una presentación de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México. La Liga de Fútbol Americano Profesional de México La Liga de Fútbol Americano Profesional de México